listo señores sean todos bienvenidos a esta masterclass ahora el horario del dos mil veinticuatro ha cambiado vamos a tener clases los miércoles a las diez de la noche hasta la medianoche o quizá un poquito más ya hoy voy a abarcar la mayor cantidad de temas posibles vamos a ir muy rápido ya porque me gustaría abarcar temas que incluso no hemos podido abarcar en 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 otras masterclass recuerden que este material lo van a encontrar todo en nuestra aplicación así que voy a ser muy directo muy plástico y recuerden que este es como un resumen ya cada curso de los cuales yo domino que son deudas financiamiento sunat e inversiones cada uno dura en promedio de seis a diez horas cada uno entonces es difícil tratarlo al detalle en esta masterclass que solamente son dos horas por eso es que voy a volar ahora porque quiero hacer el resumen para tú que me estás viendo que eres nuevo hay muchos ustedes que están viendo esta clase y son cuantivinatis ellos ya tienen acceso a todo al curso completo a las grabaciones a los espacios para reforzar los temas ellos no me preocupan porque en cualquier momento pueden seguir desarrollando los temas el detalle está para ti para ti para ti que me estás viendo y que eres nuevo en este mundo y no conoces las estrategias no dominas todavía el sistema o todavía no has encontrado las respuestas entonces quiero mostrarte de manera resumida de manera acelerada de manera rápida todo lo que te estás perdiendo posiblemente todo lo que no sepas luego ya podremos ver los detalles cuando seas cuantivinati o adquieres uno de los cursos ahora tenemos tres cursos en venta por separado porque hay gente que no le interesa viajar a la selva hay gente que no le interesa hacer inversiones solo está buscando algo en específico entonces de acuerdo a eso nos hemos adaptado hay curso de solamente deudas hay curso de solamente financiamiento y hay curso de solamente sunat son tres cursos que están en venta el único que no se vende es el de inversiones porque eso si requiere que seas cuantivinati y que adquieras tu libro en cualquiera de los tres formatos el formato premium que es el de caja el formato de libro suelto o el formato digital cualquiera de esos tres formatos te llevan al proyecto cuantivinati que es nuestro producto top nuestro producto premium el que contiene todos los cursos y toda una serie de actividades durante doce meses durante todo el año lo primero que tengo que aclarar con ustedes es que toda la información ya sea para cursos o ya sea que estés en el proyecto cuantivinati todo se maneja desde nuestro sistema ¿Cuál sistema? www.josemanuelcuantico.com es importante que si tú eres un cuantivinati nuevo o tú lo quieres ser o estás pensando en serlo entiendas que toda la información se encuentra ahí es más vamos a hacer un recorrido rápido ya estamos estrenando también nuevo equipo vamos a ver que no tengamos ningún inconveniente en el equipo que estoy usando en este momento miren este es el nuevo sistema que lo tenemos este año dos mil veinticuatro si ustedes no lo han probado el registro es gratuito el uso del sistema o el desbloqueo de algunas secciones no voy a desconectarme para que ustedes vean ahí está www.josemanuelcuantico.com desde cualquier computadora laptop celular o lo que fuera lo lo cargan cualquier navegador de cualquier marca y en la dirección josemanuelcuantico.com aquí van a colocar su dni y la clave para los cuantivinatis que ya están registrados es su dni que lo pueden cambiar después si eres nuevo pones acá crear cuenta y llena los datos y tu cuenta se va a crear muy fácilmente y y si ya tienes tu registro bueno entras con tu DNI y tu clave no si olvidaste tu contraseña acá olvide mi contraseña o si no te comunicas con el equipo de soporte que es ángela o walter en la parte inferior están los términos y condiciones y también están los logos de todas las distintas redes sociales donde nosotros tenemos presencia tik tok facebook instagram youtube en telegram y en whatsapp así que simplemente le das clic y vas a poder navegar en nuestros canales oficiales recomiendo que es des clic a esta página porque hay algunos algunas personas que están clonando mi marca o te van a vender algún tipo de producto similar o imitación y siempre tienes que exigir el original ya entras das ingresar y este es el sistema se puede ver desde una tablet desde un celular desde una computadora se va a acomodar al dispositivo que tú tengas ya aquí hemos ordenado todo de manera estratégica entonces hoy vamos a ver desde acá vamos a empezar a dar las clases para que tú veas que toda la información la tienes acá en el lado izquierdo tienes el menú en forma de texto y en el lado central y derecho tienes lo mismo pero de manera gráfica no ha ido acá donde dice cursos puedes ver todos los cursos ya absolutamente todos los cursos que nosotros damos es más vamos a ponerlo acá de rojito ya perfecto vamos a ver si podemos ampliar que sea más brecito bueno ya queda ahí por mientras lo dejamos ahí entonces acá tienes los cursos acá tienes el sistema de efectivización que vamos a ver hoy día aquí tienes el famoso acceso a la plantilla matriz que es súper importante para los cuantiminatis el calendario aunque el calendario te diré que ahora lo hemos mejorado si no lo quieres ver acá también lo puedes ver en ya en google calendar ya hemos integrado todas nuestras actividades vamos a hacer un recorrido rápido ahora por ello y aquí tienes la opción de cómo generar ingresos que es algo muy importante que pocos en el mercado hablan cómo generar flujos y también si ya tienes dinero acá puedes ver la opción dónde invertir muchas de estas secciones ya están desbloqueadas en el modo gratuito pero la mayoría no aquí tienes acceso a los grupos y a las comunidades aquí tienes todos los contactos claves y aquí tienes el acceso a todos los beneficios vamos a hacer un recorrido rápido ya en tu cuenta gratuita tú vas a poder mucho mucho de esto que está acá por ejemplo si le hacen cursos aquí tú vas a poder acceder a todos los cursos todos los cuantiminatis que sean nuevos o tú que estás queriendo ser cuantiminati lo primero que tienes que hacer una vez que tengas acceso a nuestro sistema tienes que entrar aquí a josamonuelcuántico punto com eso es lo primero si puedes amanecete olvídate de netflix olvídate de tus novelas olvídate de esto de guerra en vez de estar viendo todo eso tú tienes que acá quedarte a ver todos estos vídeos tienes cientos de horas de información y ya están ordenadas por tema por ejemplo tú buscas todo lo que sea sunatis le vas a dar clic ahí en el botón que dice ver curso en sunat y te cuento que están ordenados de manera cronológica es decir por tiempo el último vídeo que hemos subido es del primero del tres del dos mil veinticuatro es el primero de marzo entonces constantemente estamos haciendo material nuevo esto fue una capacitación presencial que dimos a a unos chicos en una inmobiliaria con respecto a sunat enfocado al sector inmobiliario para todas aquellas personas que son agentes inmobiliarios informales o formales que están comisionando en este sector para que entiendan un poquito más de la parte tributaria de cómo pueden justificar sus ingresos y hablamos de otros temitas más son dos horas de clase que vas a poder ver acá que si bien están en youtube en youtube no aparecen muchos de los vídeos que están acá están ocultos quiere decir que sólo lo puedes ver teniendo el acceso desde acá eso es muy importante que lo entiendan muchos creen que todos los vídeos están en youtube si están en youtube pero no se pueden ver no aparecen para el público general solamente tienen acceso cuando lo ves desde aquí nada más ojo con eso entonces tú puedes ver los vídeos últimos actualizados por fecha mirete es de febrero este también es el cinco de febrero este es de una masterclass que tuvimos hay casuísticas de de inconsistencia por ruleteo todo lo que respecta a sunat impuestos sunat balances y hay un montón de páginas en la parte inferior puedes ver que hay más de siete páginas hay desde material desde el dos mil veintidós desde que iniciamos el proyecto cuantiminati mirete es el primer vídeo trece de marzo del dos mil veintidós el primer vídeo que iniciamos de este tema desde que se inició el proyecto cuantiminati recuerda que el proyecto cuantiminati inició en enero dos mil veintidós y seguiremos acumulando más material para que tú puedas ver te recomiendo ver desde el más actual e ir retrocediendo entonces tienes muchísimo muchísimo material que viendo los vídeos vas a absorber la mayoría de tus consultas con respecto a sunat que es el ru que es el rus que es el rer que es el mipe cómo calculo el balance cómo manejo la cuarta categoría cuántos niveles son todo lo que es renta de primera segunda tercera cuarta quinta implicancias casuísticas absolutamente todo el tema de las de las comisiones afectas al IGB la detracción el tema de exoneración de IGB que en la selva que acá en Lima cómo exoneramos el IGB el PT seis dieciséis el PT seis veintiuno los pagos en vivo de la renta de primera segunda tercera cuarta todo eso ya lo hemos hecho y todo eso está en estos vídeos la mayoría de vídeos duran más de una hora así que tienes decenas y cientos de horas de material solamente de lo que es sunat y aquí por ejemplo si nos vamos nuevamente al inicio y vuelta de nuevo volvemos a curso si no vamos a deudas acá en ver curso vas a ver todo lo que respecta a deuda ya no tienes que buscar igual está ordenado de manera cronológica no entonces puedes ver ahí la última fecha fue el siete del dos del dos mil veinticuatro la masterclass de febrero y el full day que es la clase completa acá está que se grabó el material actualizado de este año fue el veintiocho de enero entonces acá tienes el full day tú le das clic y vas a poder ver la clase que dura más de cinco horas todo lo que respecta a deudas no este mes o este año también vamos a grabar la clase completa el full day completo del curso de financiamiento del curso de sunat y del curso de inversiones que se graba una sola vez al año dura seis ocho diez horas lo que tenga que dudar a veces más de doce horas y ese material ese video va a servir para todo el año y estas masterclass son los refuerzos ya son los resúmenes es el repaso de la clase completa entonces aquí vas a poder ver todos los videos hay menos videos de lo que respecta a deudas y aquí si vuelves a entrar a cursos en financiamiento vas a ver todo el material de financiamiento el último fue el veinticinco de enero pero vamos a tener más videos en la medida que pase el tiempo así que te recomiendo que no faltes a ninguna de las clases y si faltas verlo desde acá pero si no eres cuantivinati o no has comprado el curso lamentablemente va a estar bloqueada esa opción no te va a dejar ver no entonces si pasa eso tienes que comunicarte con alguno de mis asesores donde encuentras a mis asesores financieros acá en la en la opción izquierda que dice contáctanos o le das nuevamente inicio y vas a ver la parte gráfica bajas y va a haber una parte que dice contáctanos no en contáctanos ahí tienes a todo mi equipo tiene su foto tiene su nombre tiene su whatsapp y de esa manera estás seguro de que es una persona que trabaja conmigo porque hay muchas personas que están haciéndose pasar por mi equipo por mí y están queriendo estafarlos tengan mucho cuidado eso está ocurriendo bastante ahorita en general en todo el mercado no ahí tienes atención al cliente el área de soporte de cuanticash mi propio número además acá voy a agregar mi otro número porque tengo dos números uno de entel y uno de claro ya para que no te asustes a veces te escribo desde claro pero más uso el de entel que el que está acá das clic y te vas a ir directo a mi whatsapp para que me puedas preguntar lo que quieras no importa si ya no has comprado un curso no has comprado nada tú escríbeme y yo te voy a responder ya ahí está todo mi equipo está jenny está lisbeth está luis está justin está walter está ángela está también el contacto del contador para todos los temas contables si quieres que lleve tu contabilidad si quieres que te defiendan un desbalance en una inconsistencia en una esquela que te ha llegado está también el abogado civil y penal juan para que el doctor juan te pueda ayudar con las herramientas con respecto a las deudas el autoembargo la triple venta la donación cualquier tipo de estrategia con respecto a temas civiles y penales lo ves con el abogado y ahí está también el contacto de la licenciada sofía para todo lo que es miami beach peruano ya sea que quieras comisionar ganar tus chivilines que lo vamos a ver hoy o ya sea que tú quieras adquirir una propiedad un lote para generar una plusvalía para poder alquilarlo o para poder disfrutar no lo que ocurra primero entonces ahí tienes todos los contactos acá donde dice grupos y vamos a verlo también de manera gráfica en los grupos vas a tener acceso a todos los grupos de la comunidad ese es un beneficio del cuantiminate ya puedes entrar a los veintinueve grupos que tenemos y puedes publicar todos tus productos o servicios es una manera de apoyar a tu negocio tienes los grupos de las operaciones que son las operaciones son las diferentes actividades que realizamos los cuantiminates las operaciones solo les sirve a los que son cuantiminates si compras un curso todo esto no tiene nada que ver no operaciones tiene que ver con dinero cuando compramos lotes cuando compramos hectáreas cuando participamos de compras de acciones cuando invertimos en algún tipo de proyecto como la moringa por ejemplo en piura la siembra de moringa como la pita jaya en la bayeque en jayampa y así en diferentes sectores y mercados nosotros invertimos los cuantiminates en conjunto no en colectivo entonces ahí están los grupos de cada operación porque cada cosa se hace en un grupo de whatsapp están también los grupos de telegram no y los grupos de las comunidades las comunidades no son operaciones por ejemplo cuanticash tiene su grupo claudia soto la numeróloga tiene su grupo alto que ya tiene su grupo justo pay tiene su grupo miami beach de parte nuestra tiene su grupo justo pay también tiene su grupo que son comunidades grupos de whatsapp pero de una marca específica no entonces tienes las grupos los grupos de whatsapp de las comunidades los grupos de telegram los grupos de las diferentes operaciones y los 29 grupos de la comunidad para que tú puedas publicar tus productos y servicios solo los cuantiminates tienen derecho a publicar y es parte de los más de 40 beneficios que tienen por ser cuantiminate la plantilla matriz que es la que está acá contiene un montón de información mira le vamos a dar clic la única manera que accedas a la plantilla matriz es mediante este sistema no hay otra manera ya no existe o sea solo un cuantiminate puede ver lo que estás viendo en este momento aquí hay un montón de información no todo lo que es de la selva las direcciones las notarías el balance de todo lo que hemos hecho los las inversiones todos los detalles también están los contactos claves mucho más contactos la plantilla de patrimonio que lo explicamos en una de las clases el tema de la ayahuasca que quizá este año al otro año lo retomemos y hay un montón de información el plan de jubilación que es muy importante todos los cuadros las proyecciones el plan de jubilación de los cuantiminates incluso esto ya se grabó en un vídeo que lo puedes ver acá acá hay un vídeo donde muestra el plan de jubilación incluso está en nuestro canal de youtube también lo puedes ver como josé manuel cuántico pone el plan de jubilación y ahí te va a salir nuestro plan de jubilación de los cuantiminates no entonces prácticamente todo está en el sistema ustedes simplemente tienen que entrar a nuestro sistema y aquí está el calendario que les dije ahora lo pueden ver tanto el sistema y yo recomiendo verlo en el google calendar es un link que lo hemos distribuido solamente a los cuantiminates para que ellos puedan ver todas las actividades que vamos a realizar todos los meses por ejemplo en marzo todo lo que está así de color medio este color medio no sé qué medio vino o así no sé qué color será ya por ejemplo hay cosas que ya se han hecho domingo 3 de marzo ya tuvimos el miami beach camp hoy que 6 acá tenemos miércoles la clase también la tenemos el siguiente miércoles el 13 el 20 el 27 de marzo y así abril mayo todo está acá el viernes este viernes tenemos el interés compuesto de capital infinity acá está la clase y tú das clic ahí sale el detalle a qué hora es y todo lo demás acá también sale la clase de que están viendo ustedes en este momento el día sábado salimos de viaje a casma incluso eso está acá programado para todos los que quieran ir ya saben que tienen que comunicarse con la licenciada sofía este sábado tenemos el lanzamiento a las 11 de la mañana una nueva operación muy interesante que lo explicaremos en su debido momento el 10 todo el día vamos a estar en casma no el del 14 al 17 está la feria nexus feria inmobiliaria y vamos a estar con la licenciada sofía el viernes cuántico que va a ser el 22 aquí también figura todas las fechas del viernes cuántico de todo el año ya este espacio es solo para cuantilinatis por ejemplo es un espacio para hacer lo que estamos haciendo ahora pero de manera presencial no se transmite por zoom se graba yo grabo todo el viernes cuántico hablamos de temas muy puntuales no es una clase no es como ahora que hablo yo de algún tema el 99% prácticamente hablo yo y ustedes solo un 1% con las preguntas o la interacción que vamos a tener en los viernes cuánticos no por lo general es un 50 50 o un 60 40 donde ustedes presentan las consultas o sus casos sus problemas sus situaciones o algunos puntos que no le hayan quedado claro o profundizamos en algún tipo de casuística no es más que todo para conocernos e interactuar entre nosotros ese es el el viernes cuántico así como los desayunos tienen ese fin solo que el viernes cuántico es en la noche de siete a diez y el desayuno es en la mañana de ocho y media al mediodía tú puedes ir a cualquiera de estos dos espacios si eres cuantiminati todos los meses todos los meses hacemos un viernes cuántico y un desayuno los dos todos los meses los doce meses del año el desayuno es gratis no tiene costo vas a tomar desayuno no vas a pagar absolutamente nada más que el tiempo que te toma venir no entonces el desayuno por ejemplo es el 27 el sauna casi siempre cae el día del desayuno quiere decir que en la mañana tomamos desayuno tres cuatro horas de ahí descansamos un poco toda la tarde incluso almorzamos juntos deberíamos ya ponerlo como algo estándar los que quieran almorzar con cuántico porque almorzamos después del desayuno casi siempre con los que se quedan algunos ya se retiran y después descansamos un poco y a las cinco cinco y media de la tarde estamos yendo al sauna no y así y se dan cuenta aquí está la agenda de de abril el viaje de abril para la selva es el lunes primero de abril salimos a la selva toda la semana hasta el día siete y también está ahí la agenda de todas las masterclass el desayuno del mes de abril el viernes cuántico del mes de abril toda la agenda ya está en este link que se lo distribuimos a todos los cuantiminatis y solamente le mandamos el link a los cuantiminatis o sea si tú no eres cuantiminati lo estás viendo ahorita pero lamentablemente no vas a tener acceso a este calendario no este calendario es solo para nuestros alumnos los que compran un curso o los que sean cuantiminatis quieres tenerlo fácil te recomiendo que seas cuantiminati recuerda que estamos regalones este mes porque estamos celebrando que ya pasamos los ciento diez mil suscriptores en youtube entonces yo he dado la orden de dar un descuento especial en todos nuestros cursos y en los dos formatos del libro digital y libro suelto así que aprovechalo yo voy a dejar el link en un ratito más si estás viendo esto en diferido en mi canal de youtube lo vas a encontrar debajo del vídeo la descripción del vídeo lo vas a encontrar para que puedas acceder a a todo lo que tú estás viendo no ya sea a un curso ya sea a todo mediante el libro lo que tú quieras depende lo que estés buscando entonces ya saben que todo todo el año y y todo este año dos mil veinticuatro inclusive diciembre ya tenemos las fechas del desayuno la chocolatada del viaje a la selva o sea absolutamente todo viajamos la selva en octubre también entonces las fechas ya están programadas señores ya están programadas eh difícilmente van a cambiar y si cambian ustedes lo sabrán porque ahí lo van a ver entonces vuelvo a cargar nuestra página de josemonel cuántico punto com para volver a entrar recuerda que si no si eres cuantiminati y ya y no tienes acceso sale error en tu contraseña comunícate con ángelo con walter si no lo eres te registras acá y simplemente entra ¿no? Entonces ya hemos visto la parte de cursos ahorita la vamos a desarrollar ya hemos visto aquí el la plantilla matriz que es muy importante si tú eres un cuantiminati nuevo lo primero que tienes que hacer y repito es entrar al sistema entrar a josemonelcuántico punto com verificar que tengas tu usuario tu contraseña con soporte ángela o walter para que puedas entrar y poder observar todo lo que estás viendo en este momento y puedas ejecutarlo ¿no? Acá vas a tener la opción de dónde invertir mira acá en calendario también está de manera gráfica pero te recomiendo manejarlo desde el google como acabas de ver no manejábamos el google antes de lanzar este sistema pero ahora el google va a ser nuestro canal oficial como generar flujos te cuento de que sólo hay dos maneras antes había cuatro pero hemos eliminado dos al ver que el mercado no no las está tomando en cuenta entonces nos hemos quedado con dos que hoy creo que sí vamos a poder hablar de ellas ¿no? Una es tu negocio y otra es en comisiones comisiones en Miami Beach tu negocio si es que ya lo tienes y no debes emprender eso también lo vamos a ver en unos minutos más y si tú tienes dinero si eres una persona que ya tiene dinero ¿no? No tiene problema de dinero tiene dinero y está buscando oportunidades opciones en el mercado entonces aquí es donde vas a encontrar las opciones vigentes que tenemos para ustedes la operación mister switch y todavía está en los terrenos en la selva hasta el quince de marzo están de oferta a tres mil quinientos soles doscientos metros cuadrados con título apropiado cientos metros de la de la misma carretera principal Federico Bazar en la selva con título con firmas escritura pública y encima es al crédito una locura total claro como siempre solo para cuantimnatis ¿no? Esto no está hecho para el público general este tipo de oportunidades algunas sí lo que es Miami Beach está hecho para el público estacionamientos también salud financiera también Pachamama también está para el público y los lotes también capital sí y no esto es a medias ¿no? pero eso lo hablaremos en algún otro momento vamos a empezar creería yo con un tema bastante candente que no lo hemos hablado mucho en otras masterclass porque yo suelo cuidar mucho el tema del sistema estamos hablando de las tarjetas de crédito ya hay muchos de mis ex alumnos alumnos muy buenos que ahora han creado su marca y están creciendo bastante en el mercado yo me siento muy orgulloso de ellos entre ellos tenemos a Enzo de Antier tenemos a Bitmer Hilario tenemos a Yanmarco de Poker Bank tenemos este a varios casi el ochenta por ciento de los expositores que ahora hablan de tarjetas de crédito en TikTok en redes en general la mayoría han sido mis alumnos y hay otros que son nuevos ¿no? Hasta economistas he visto que están hablando del tema de las tarjetas solo que hay un detalle tú que estás metido en eso o estás buscando información sobre tarjetas de crédito y cómo financiarte con las tarjetas que se ha puesto de moda desde hace unos años desde que eh lancé esa información yo fui el pionero en estos temas desde el año dos mil dieciocho dos mil diecinueve este ya es algo muy común la mayoría ya sabe lo que es el ruleteo ya sabe lo que es la efectivización de tarjetas de crédito ya ya incluso algunos ya están hablando del cambio de saldo que es una técnica avanzada que yo la conozco hace años pero no se suele hablar mucho de ello entonces hoy voy a hablar un poquito nuevamente de esos temas que no lo hablaba para proteger el sistema porque cuando hay mucha exposición el problema es que estos sistemas tienden a morir o a caer en menos tiempo y deberían vivir más tenemos ese caso por ejemplo con lo que pasó con esta marca posicionate esta chica que habla en posicionate que por fin dejó de hablar del tema de de tarjetas de crédito y ya se está metiendo un poquito al tema de minería inversiones en bolsa inversiones en el extranjero con creando empresas afuera bueno está bien ese es un sector el cual parece que dominan bastante y está muy bueno es un sector en el cual yo no domino y chévere no pero mucho se metía con el tema de las tarjetas y el año pasado casi se cae todo el sistema de cuentas recaudo entonces menos mal ya se quedó calladita calladita te ves más bonita menos mal esperemos que siga así de calladita para que no nos vaya a afectar en los sistemas que actualmente todavía se siguen manteniendo por eso yo no hablo mucho lo cuido pero hoy voy a hablar y va a ser una de las pocas veces así que si tú te has conectado o estás viendo este vídeo ya en diferido después siéntete privilegiado porque yo no suelo hablar de esto lo hacemos sí sabemos sí pero no lo hablamos de manera tan pública porque protegemos el sistema ojo y nosotros nosotros me refiero a la comunidad cerrada que yo manejo que se llaman los cuantiminatis no usamos lo que el resto usa no que es lo que el resto usa mira justo acá tengo una presentación que están los logos de las marcas de la de lo que la mayoría usa que es lo que nosotros no usamos no recuerda que mi marca cuántico justamente se caracteriza por eso porque yo no hago lo que el resto hace yo no pienso como el resto piensa si no tendría los mismos resultados que el resto no sería cuántico no cuántico justamente eso es pensar y hacer las cosas totalmente diferentes raras extrañas atípicas disruptivas o sea cuánticas no si no no pues no no sería así nosotros señores no usamos estos sistemas que voy a poner en tu pantalla y que es de lo que suelen hablar la mayoría en el mercado no los famosos sistemas de billeteras digitales que para nosotros es considerado sistemas de baja y media gama para los niños emprendedores los niños emprendedores usan bonus usan agora usan ligo usan pres usaban fp porque ya murió usan 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 bin usaban rapi porque también ya murió usaban máximo ya murió usaban tunki que ya prácticamente no se usa y algunos otros sistemas que me faltan acá como el de astropey por ejemplo global seis seis tampoco está acá su logo todos esos sistemas que muchos de ustedes quizá estén usando o o los conocen mucho porque hablan mucho de de estos sistemas nosotros los cuantivinatis o yo José Manuel cuántico no utilizo eso es para los niños los adultos usamos sistemas de alta gama ya porque se llaman sistemas de baja gama o a gama vejia gama media porque son sistemas inestables como tu ex son inestables a veces funcionan a veces no para algunos funciona para algunos no por eso dejamos de usar yo no te voy a negar yo usaba esos esos sistemas si vas a ver algunos vídeos donde yo hablaba de prex hablaba de agora hablaba de si pago hablaba de ligo si reconozco yo antes fui un niño emprendedor pero ahorita ya no ya crecimos ya maduramos ya evolucionamos pero algunos se han quedado en esa etapa pubertina financieramente hablando entonces no usamos los otros billeteras digitales porque son muy limitadas son muy limitadas lo haces por montos pequeñitos tienes que estar yendo al cajero tienes que pasar de una cuenta otra cuenta crearte dos cuentas y mucha chanfa y nada para sacar mil soles dos mil soles tres mil soles o sea los montos son pequeños tienes que hacer un montón de chambas tienes que hacer varios artilugios para que no te cobren y encima te cobran los sistemas actuales que existen no son gratis la mayoría ya te está cobrando ahora te cobra la primera recarga es gratis el resto te cobra prex te cobra ligo te cobra todos te cobran la mayoría de sistemas que hay en el mercado te cobran no está mal que te cobren porque de eso viven pero vamos a los números comparemos como te comparó tu ex normalmente se está cobrando el uno por ciento y en billeteras digitales prácticamente está saliendo del uno por ciento y baja un poquito quizá al cero punto cinco ya porque ya no estoy al tanto de los sistemas pero uno son limitados son inestables y tiene un costo del uno por ciento un poco menos cero coma cinco al uno por ciento pongamos ya ahora comparemos con los sistemas de alta gama los sistemas de alta gama que ahora te voy a mostrar no va a ser prácticamente la única vez que voy a hablar de ello aquí de manera pública porque en realidad no hablo para proteger estos sistemas son sistemas que no los vas a encontrar así nomás en las redes sociales son sistemas privados son sistemas caletas son sistemas que solo lo usamos cuando ya somos parte de algo privado algo y de esa manera nosotros lo protegemos te voy a decir los nombres de los sistemas que usamos nosotros usamos cuánticas usamos paspey usamos justo pay usamos rtf cash y usamos saldo cash y usamos alto que ya seis sistemas de efectivización de alta gama que significa de alta gama primero indicarte que trabaja con los cinco bancos tú vas a poder efectivizar bcp bbva interbank scotia bank y bambi los cinco bancos principales de nuestro país los demás no sirven así de simple no trabajamos con el resto de tarjetas son tarjetas también de baja gama no tarjetas de replay saga sencosud o única diners esa cochina no sirve bótala quémala rómpela deshazte de ella como a tu ex no sirve sirve para iniciar si estás armando un historial eres nuevo eres virginal en el mundo financiero de las tarjetas está bien puedes iniciar con una de esas tarjetas pero cuando ya has agarrado cancha cuando ya tienes líneas que van superando los diez mil veinte mil cincuenta mil cien mil ciento cincuenta mil soles en una o en varias tarjetas esas tarjetas ya no sirven es más te limitan te estorban te atrasan como tu ex así que qué tienes que hacer y eliminarlas deshazte de esas tarjetas anúlalas anula repito cuál no sirve sencosud o única saga replay y diner club no sirven para la efectivización y para el uso del ruleteo oye pero si existen sistemas en el mercado que te permiten efectivizar esas marcas es correcto pero cuánto te cobran diez por ciento el más barato que he visto nueve por ciento que es pasándolo en un POS agarran un POS como este y lo pasan por ahí por eso es que te cobran esos porcentajes no agarran pasan tu diners pasan tu o pasan tu sencosud de hecho va a pasar porque acepta todas las tarjetas y te van a cobrar te van a clavar el diez por ciento y lo más barato que he visto es el nueve por ciento y también algunos utilizan link de pasarela de pago no está mal no digo que esté mal pero te comento que si tú tienes los contactos si tú eres parte de algo muy estructurado de algo muy grande como el proyecto cuantiminati tú lo tienes al cero punto veinticinco por ciento repito tú trabajarías al cero punto veinticinco por ciento y cero punto treinta y cinco por ciento que es una ridiculez es una ganga es un ripio no hay señores no hay entiéndanlo es la primera vez y creo que la última que les voy a decir lo siguiente y escúcheme los que los los que me escuchan por primera vez lo que no me conocen los que ya me conocen los que me han estado siguiendo no hay como diría mis amigos de la selva no hay entiende no hay no hay una comisión más baja en el mercado que el cero punto veinticinco por ciento no hay y si hay es estafa ya han habido casos de marcas nuevas que han salido en el mercado desconocidas x de otra provincia donde la gente ha recargado y su dinero no ha retornado o sea lo han perdido porque buscaba lo barato buscaba lo barato pero como es una marca que nadie conoce de una persona dueña que nadie conoce simplemente ya no tienes a dónde reclamar así que tenga mucho cuidado dicen que lo barato sale caro pero en este caso cuando estás trabajando con marcas aliadas con marcas que tienen ya digamos una confianza y una alianza y una amistad hay un lazo hay un vínculo no nosotros trabajamos con esta marca ya buen tiempo conozco a los dueños son mis amigos son mis pinkies son mis yuntas entonces yo conozco a los dueños de esta marca no entonces hemos hecho alianzas y trabajamos de manera interna pero no son públicas no los vas a encontrar por eso sigues usando billeteras digitales que usan los niños emprendedores por eso sigues yendo a los cajeros sigues pasando de un lado a otro recargando cuatrocientos noventa y nueve novecientos noventa y nueve soles por recarga limitándote por día por operación cuando los sistemas de alta gama permiten en un solo clic en un solo clic treinta y cinco mil soles en un solo clic treinta mil soles y en el mismo día el dinero está en tus cuentas ni siquiera tienes que salir al cajero ni siquiera funciona a nivel nacional repito cero punto veinticinco por ciento dime qué marca trabaja a ese porcentaje no lo hace ni ligo uno por ciento no lo hace ni prex no lo hace ni ahora no lo hace ni bing ninguna ninguna ni astropey ni global seis seis no vas a encontrar no hay ya mataron la mayoría de esos sistemas que son inestables mucho mucho hablan de eso mucho hablan y a pesar que ya sepas usarlo son muy limitados a ver te reto que saques treinta mil soles en un solo clic en alguno de esos sistemas no vas a poder tú vas a decir sí sí puede porque me han enseñado nivel avanzado ya treinta y cinco treinta mil en diez días lo sabes en diez días porque el sistema no te va a dejar esos sistemas de billeteras digitales que son de los niños emprendedores no están hechos para trabajar capitales grandes son limita dos como tu ex así de simple no pasa nada por eso es que no los usamos porque la mayoría de los cuantiminatis nos dedicamos a hacer negocios nos dedicamos a hacer proyectos nos dedicamos a invertir y no podemos trabajar con minucias con quinientos soles con mil soles con cinco mil soles tú tienes que mover capitales de ocho mil diez mil veinte mil cincuenta mil ochenta mil cien mil soles en un solo día y eso solo se puede lograr con los sistemas de alta gama como cuáles cuanti cash past pay justo pay rtf cash saldo cash y al toque ya son los seis que trabajamos los cuantiminatis existen otros dos que puedo nombrar que son de mucha confianza pero que son de comisiones un poco altas nr y en soy ampier por ejemplo los conozco también a ellos son mis amigos son mis amigos íntimos conozco a enzo conozco a nesto y la verdad ya no trabajamos directamente con ellos pero si veo que les va bastante bien y también están muy involucrados en este tema de la efectivización pero si tú quieres trabajar con estos sistemas no los vas a encontrar en el mercado todas estas marcas que te acabo de decir se usan de manera privada tú tienes que ser parte de y ahora existe la posibilidad de que uses estos porcentajes y estas comisiones que son las más bajas del mercado más bajas que cualquier billetera digital que es de baja gama muchísimo más baja pero con montos más altos y de manera estable y que tu dinero incluso en el mismo día lo tienes en tus cuentas sin salir de tu casa que funciona a nivel nacional ojo solo necesitas tu celular o necesitas la computadora una laptop o una pc necesitas internet no se requiere ningún tipo de aplicación adicional no se requiere ningún tipo de tarjeta como la global 66 como ahora que necesitas una tarjeta como bonus que también necesitas la tarjeta para sacar el cajero no no necesitas necesitas porque no son billeteras todos estos sistemas no trabajan bajo el sistema de billeteras digitales todos estos sistemas que te he mencionado trabajan directamente desde la app y web del banco que bancos los cinco principales bancos de nuestro país a nivel nacional bcp interbank bbva scotia bank y bank bif así de simple quiere decir que si tú estás en la costa sierra o selva o norte sur este oeste el centro o adentro va a funcionar si estás en un pueblito alejado de la ciudad donde no haya agencia bancaria donde no hay cajero no importa lo vas a poder utilizar lo único que necesitas es tener señal de internet la suficiente que te permita hacer clic para que puedas hacer los movimientos usas el dinero de tu tarjeta desde tu celular recargas y ese dinero aparece en tu cuenta que también lo manejas normalmente tu celular o tu computadora de ahí pagas o transfieres mueves y todo lo haces de manera digital no tienes que ir a ningún cajero arriesgando tu seguridad ahora que la situación de seguridad ciudadana está un poco complicada en nuestro país no tienes que ir a ninguna caja de ningún centro comercial no tienes que estar pasando de una cuenta a otra para poder esquivar las comisiones y hacer tanta chanfa y nada que hacen los niños emprendedores para poder sacar el dinero no en un solo clic saca cinco mil en un solo clic sacas diez mil en un solo clic sacas veinte mil en un solo clic sacas treinta mil en un solo clic sacas treinta mil en un solo clic sacas treinta y cinco mil soles sin ningún problema en estas cinco entidades así que ya lo sabes y cómo puedo usar esto tengo que ser cuantiminati la respuesta es sí y no hay dos caminos que te van a llevar a poder utilizar estos sistemas de alta gama uno es comprando el libro en cualquiera de sus tres formatos la versión premium encaja la versión suelta la versión digital cualquiera de ellos cuánto te vale cuánto te cuesta cinco mil soles la versión premium que incluye tiene más de cincuenta beneficios y de regalo un terreno de doscientos metros cuadrados con título de propiedad eso va de regalo un almuerzo totalmente pagado y una consultoría one to one face to face o por zoom si son de provincia conmigo directamente de tres a cuatro horas está incluido ahí y un trato premium un trato privilegiado por ser premium luego tienes la versión suelta la versión del libro suelta que es esta que está acá la versión suelta está dos mil soles y luego tienes la versión digital que está mil quinientos soles eso es lo que tienes que invertir en estos libros y tienes los cursos que ahora lo tenemos a un precio muy bajo muy asequible al mercado quinientos soles y son tres cursos que tú puedes acceder al de sunar al de deudas y al de financiamiento con tarjetas de crédito pero lo interesante del curso de financiamiento de quinientos soles es que te da acceso a poder utilizar los sistemas de alta gama que usamos los sistemas de alta gama que usamos los cuantiminati sin ser cuantiminati vas a poder usar los sistemas si la única diferencia es que no puedes usar cuanticash porque cuanticash tiene al cero por ciento BBVA Scotiabank y BCP cero por ciento quiere decir que no te cuesta nada free graté los únicos que pueden usar cuanticash al cero por ciento son los premium o sea tendrías que pagar cinco mil soles y lo tienes al cero por ciento en alta gama los montos que tú quieras cincuenta mil cien mil ochenta mil diez mil da igual como suelo decir ya si en compras el curso todos los sistemas a cero punto veinticinco y cero treinta y cinco menos cuanticash que trabaja al cero por ciento solo los cuantinatis de la generación de enero dos mil veinticuatro hacia atrás desde que empezó el proyecto son los únicos que pueden usar cuanticash y los premium los de cinco mil soles el resto fast pay justo pay RTF cash saldo cash y alto que ya en la mayoría de ellos trabaja al cero punto veinticinco de cero treinta y cinco vamos a ver ahora el detalle vamos a ver unos cuantos videitos vamos a ver cómo funciona un poco pero como te dije como te digo esta información no suelo mostrarla sino más hoy estás con suerte ya hoy estás con suerte porque he decidido abrirlo un poco al público pero el acceso el uso siempre va a estar restringido no vas a encontrar material de cómo usarlo el paso a paso no hay porque es privado solamente cuando ya adquieras el libro cuando ya seas parte de la comunidad cerrada recién vas a poder tener esa información ya así que vamos a ver qué dice y dónde veo ese calendario Luis Eduardo bueno lo vas a lo vas a ver porque yo lo mando a los grupos privados si no eres cuantiminati lamentablemente nunca te va a llegar ojo no confundir el grupo de la comunidad porque ahí no dice comunidad cuántica número uno hasta el número veintinueve ese grupo de la comunidad esos no son cuantiminatis y hay grupos privados que son de los cuantiminatis entonces les va a llegar a sus privados directos les mando yo por el grupo y también lo vamos a poner en el sistema el link del calendario entonces Luis Eduardo si eres cuantiminati recién lo vas a ver María nos pregunta también acá José Manuel buenas noches sobre los TJ anuales periodo dos mil veintitrés que días serán ya ahí tengo que actualizarles de que SUNAT ha dispuesto que las declaraciones juradas de persona natural con el formulario setecientos nueve que es el que vamos a usar todavía se van a dar a partir del diecisiete de mayo por si no lo sabían entonces eso hace de que en este momento si tú quieras pagar no está disponible el formulario setecientos nueve que es donde declaramos declaramos eh anualmente la renta de primera segunda cuarta y quinta y rentas de fuente extranjera así que María la respuesta es será a partir del diecisiete de mayo después del diecisiete veremos en qué fecha eh lo vamos a hacer es muy probable que lo hagamos en una de estas masterclass de los miércoles y no dediquemos específicamente un espacio para eso ¿No? Va a ser en una de las clases de los miércoles así que tienen que estar atentos señores tienen que conectarse a las clases de los miércoles ya diez de la noche hasta la medianoche o un poquito más hoy día por ejemplo creo que nos vamos a ir un poquito más porque esta es la primera clase que hacemos a las diez de la noche y vamos a darle con todo ya vamos a darle con todo y es la primera vez que hablo de las tarjetas de crédito y es la primera vez también que ofrecemos el curso de financiamiento con tarjetas de crédito dando acceso al público general a usar los sistemas de alta gama quiere decir que te estamos dando acceso a que dejes de ser un niño emprendedor y pases al lado de los adultos deja de usar esos sistemas de niños emprendedores que muy pronto van a caer porque los ponen demasiado todo el mundo veo que habla hablan de prex hablan de agora hablaron tanto de FP que lo mataron rápido están hablando de hablaron de global seis seis también restringieron interman o sea están manoseando y hablando demasiado del sistema y eso no es bueno ya no es bueno por eso yo no hablo ya para protegerlo tengo que proteger el sistema para tú tener acceso a esa información privilegiada y a esos sistemas que no son comunes son de alta gama no son inestables y permiten montos grandes a una velocidad muy rápida el mismo día incluso hay sistemas que en diez minutos el dinero ya está en tus cuentas en diez minutos para que tú veas lo así la velocidad a la que se manejan estos sistemas de alta gama pero tienes que adquirir el curso o sea no hay manera no hay manera no está dirigido para el público estándar deja de ser parte del estándar del status quo deja de ser del promedio y te invito a ser parte de los cuantiminatis o de los que llevan el curso de financiamiento entonces María a partir de mayo vamos a ver los DJ anuales ya nosotros yo directamente no veo la declaración del formulario setecientos diez que no es renta de primera segunda si no hablamos de la renta de tercera categoría quienes presentan el formulario setecientos diez lo presentan las personas naturales o jurídicas que estén en el MIPE tributario o en el régimen general no aplica para el RUS no aplica para el RED ellos no presentan el DJ anual de tercera categoría esos sí se pueden presentar desde ya es más me has hecho acordar que les voy a mostrar cuánto es lo que voy a pagar en el DJ anual en dos de las razones sociales que más utilizo ya entonces van a ver para que vean cuánto sale mi impuesto ya el contador con el que trabajamos que lo recomendamos mucho que es Yaret cuyo link cuyo enlace cuyo contacto lo van a encontrar en nuestro sistema www.josemanuelcuántico.com el contador Yaret que lo recomendamos para todo cualquier esquela notificación desbalance lo que te haya llegado te puedes apoyar de él ya me mandó el preliminar con los cálculos y ya lo aprobé quiere decir que ya se va a presentar es más lo vamos a hacer en vivo le he dicho que lo haga en vivo el día que hagamos la clase de SUNAT la clase completa que va a ser en el mes de febrero así que estén atentos ya pero esa clase si la vamos a dar para todos se va a grabar y va a estar en nuestro sistema y la grabación solo la van a poder ver los cuantiminatis y los que hayan comprado el curso entonces vamos para acá Luis Eduardo dice donde veo el calendario bueno ya te indiqué que solo para cuantiminatis lo voy a agregar al sistema y se lo voy a volver a mandar esta semana a todos este video se graba si este video se graba y este video va a estar de manera pública en mi canal de youtube va a ser uno de los pocos videos de masterclass que dejo público algunos videos yo no están públicos o sea los hice los grabé pero solo los cuantiminatis tienen acceso pero este lo voy a dejar público y es por eso que hay algunas cositas que no voy a hablar porque hay cositas que no puedo decir en público hay cosas que se dicen en privado entonces pero igual te voy a mostrar gran parte de la información pero si se va a grabar y va a ser público también al mismo tiempo y lo vas a encontrar tanto en mi canal de youtube y tanto en el sistema triple w josemanuel cuántico punto con victor portillo buenas noches baja en mayo y ahora dice con ya es correcto cecilia nos dice buenas noches los recibos por honorario también la declaración en marzo no lo declaro en los meses no es que no podrías no podría ah si te refieres a la declaración del pdt 616 esa es otra cosa también los vamos a ver ahorita entonces vamos a agarrar dos puntos antes que la hora siga avanzando vamos a ver primero ya que hablamos de las tarjetas de crédito ya que es un tema que no lo he estado hablando hace mucho tiempo por lo menos no me han visto hablar de eso lo hacemos si vivimos de eso es parte de nuestra vida si pero no lo exponemos tanto no pero hoy hoy voy a hablar un poquito de eso entonces vamos a analizar cada uno de los sistemas de manera muy rápida y superficial porque recuerda que aunque puedas verlo no podrás utilizarlo ya que todas estas marcas tienen acceso a las marcas tienen acceso a la base de datos de los cuantiminatis y si ven que tú no eres cuantiminati no estás registrado como un cuantiminati o que hayas comprado el curso de financiamiento con tarjetas de crédito simplemente no te van a atender y te van a cobrar mucho más caro no te van a cobrar el cero punto veinticinco y el cero punto treinta y cinco entonces vamos a usar nuestro propio sistema para que ustedes lo puedan ver ya entramos entonces acá comparto pantalla para que analicemos cómo son estos sistemas los sistemas de alta gama vamos a ver lo primero acá en en PET ya vamos a ver algunas casísticas también ya entramos acá vemos acá acá financiamiento entonces empecemos con esta presentación rápida vamos con la teoría y después un poquito con la práctica ya listo financiamiento señores ampliar tu línea de crédito es un juego de niños acá tienen un ejemplo de cómo una línea de ocho mil cien cien soles del interban fue ampliada a dieciocho mil seiscientos soles es cierto no todos los bancos amplía de manera rápida por ejemplo el BBVA es uno de los que poco te amplía la línea de manera automática o te aparece la opción en la aplicación o en la web del banco el interban el BBVA y el Scotiabank si son más flexibles en ese sentido igual están un poco rehaces en este último año porque la tasa de morosidad ha subido de manera regular no por la misma coyuntura la recesión que estamos viviendo en este momento y todo este tema económico que ha sido paralizado en este primer trimestre del año por las fiestas año nuevo navidad inicios de etapa escolar universidad entonces hay mucho gasto entonces se está conteniendo la gente en gastar en otras cosas en diversión en ocio en salidas o en inversiones no esto de hecho afecta la economía y también afecta la decisión de los bancos de dar los créditos están poniendo más exquisitos pero igual todavía las técnicas siguen funcionando puedes elevar tu línea de crédito duplicarla triplicarla quintuplicarla si demora cuánto tiempo varía en cada persona porque depende de varios factores tu edad tu historial tu nivel de ingresos declarados no es lo mismo una persona que está declarando en ruso ocho mil soles al mes que otra que está declarando cincuenta mil soles al mes no es igual una persona que tenga cinco tarjetas en cinco entidades a una que tenga solo una entidad o sea son muchos factores es difícil de responder esa pregunta porque no hay una respuesta universal que encaje a todos los escenarios cada caso es independiente que hay patrones similares eso sí pero entiendan de que cada caso es diferente porque incluso hasta la edad afecta en el análisis ya aquí se aplicó la técnica dos por uno significa dos meses consumes tu tarjeta un mes la dejas sin consumo la dejas sin deuda hay la técnica uno por uno que viene a ser lo mismo un mes de consumo un mes la dejas libre y la técnica más digamos efectiva es la 30 cbs que es pagar todos los 30 de cada mes toda la deuda prácticamente ahí no hay ruleteo por eso es que no todo el mundo la puede hacer tener una línea de 100 mil soles será real bueno acá te muestro una captura de uno de nuestros alumnos que tiene una línea en una sola tarjeta de 100 mil aunque puedes tener la suma de varias tarjetas 100 mil que no es muy común para muchos de los que nos ven pero sí es real hay gente que cree que esto es una ilusión que es una falacia que es un engaño que es humo algunos dicen que es humo pero yo digo que está que quema o sea si existe que tú nunca lo hayas visto es otra cosa pero si existe líneas de 100 mil incluso hay más de 100 mil soles en una sola tarjeta pero tranquilo de que logran los 100 mil soles en una o varias tarjetas eso sí es bastante posible de hacer no entonces acá tienes una y tienen que tener mucho cuidado con con lo como usan ustedes el sistema a veces algunos por ahorrarse por no pagar un curso por no ser parte de una comunidad cerrada quieren todo gratelo quieren fácil hacen las cosas viendo un video gratuito donde no informamos todo solo damos un pedacito de la información y meten la pata como van a ver acá qué es lo que pasó le llegó esto a una persona dice ahí como esta persona estaba esquivando el un ITF recuerda que cuando tú usas tu tarjeta de crédito no generas ITF tú puedes comprar algo de 20 mil soles con tu tarjeta no hay ITF el cargo de ese consumo de ese gasto de ese pago de servicios de esa recarga que estás haciendo no genera ITF qué cosa genera ITF el pago a tu tarjeta de crédito no interesa la forma en la cual estés pagando estés pagando mediante un depósito estés pagando mediante una transferencia directa desde otro banco desde otro usuario que no eres tú da igual el monto determina si va a haber ITF o no entonces montos mayores a mil soles o mil dólares van a generar ITF al pagar tu tarjeta entonces ¿qué hacen muchas personas? hacen el famoso pitufeo es decir abonan a la tarjeta o a la cuenta y de ahí paga la tarjeta con montos menores a mil soles novecientos noventa y nueve novecientos noventa y cuando tú usas de manera excesiva este pitufeo pasa lo que pasa acá ¿no? acá llega una carta por correo donde indica dice solicitando información de los pagos de su tarjeta de crédito en el mes de noviembre de dos mil veintiuno por lo que es necesario obtener información y sustento reporte tributario sobre el origen y destino de los fondos atento a su respuesta ¿no? casi siempre les va a llegar un comunicado así no es malo en realidad pero si tú no tienes una protección fiscal no tienes tu roca activo no estás en ninguna renta no estás declarando nada entonces vas a estar en problemas y solo te dedicas a ruletear ojo ojo señores a tienen que tener mucho cuidado podrás usar el dinero del banco devolverlo no pagar intereses y quedarte con la ganancia que haya generado ese dinero que nunca fue tuyo la respuesta es sí para eso tienes que usar los sistemas de efectivización y hay tres categorías los de alta gama los de gama media y los de gama baja los de baja gama son todos los que he mencionado los de gama media están ahí está si pago está ligo en esos dos está ahí esos dos y global seis seis también y los de baja gama pues son todos los chiquititos ¿no? el bonus agora prestos esos chiquitos y los de alta gama son los que usamos los adultos ¿no? no los los niños emprendedores usan baja gama y algunos adolescentes emprendedores usan gama media y los adultos emprendedores usan alta gama quanti cash fast pay custom pay rtf cash alto que ya incluso otros sistemas eh conocidos como mister cash o nr también válidos son son de alta gama eh aquí están los sistemas de baja gama ya los hemos mostrado hace un rato algunos ya han muerto por culpa de la sobreexposición que hay en redes de algunos personajes que esperemos que si no se escuchen por favor cierren el pico cierren la boca bueno en realidad no nos importa porque no usamos a baja gama ¿no? háganlo es más háganlo más maten todo el sistema no hay problema porque pero no toquen alta gama quédense ahí quédense en el nido ahí en el nido en el mundito de los niños emprendedores ahí nomás quédense no pasen por acá porque lo van a malograr no hablen de alta gama porque si no nos malogran el negocio ¿no? bueno aquí tenemos quanti cash que es al cero por ciento de comisiones cero cero por ciento de intereses cuando usas el ruleteo para tres bancos ¿no? scotia bank bcp bbva pero como les dije esto solamente son para los quanti natis premium que pagan cinco mil soles por el libro si no no puedes si compras el curso no no tienes acceso a quanti cash es la única restricción ¿no? sirve para todas las tarjetas de todas las categorías visa mastercard de de todos los rangos ¿no? clásica oro platinum infiniti da igual treinta y cinco mil soles por dny ¿no? se usa desde la web o de banco prácticamente todos los sistemas usan este esta misma forma ¿no? pago de servicios pones el el código de la gente bla 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 o el código del el nombre de la marca eso los 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 pasos te lo van a te lo van a dar de manera interna ¿no? ¿cómo retiras? eh en este caso con este sistema se retira a estas cinco entidades ¿no? scotia bank crey scotia pichincha bambi cuentas de ahorro me refiero cuentas de ahorro cada una tiene un límite por ejemplo en scotia bank tres mil quinientos soles crey scotia tres mil quinientos banco pichincha cincuenta mil bambi quinientos banco gnb diez mil si tuvieras cuenta en los cinco bancos de ahorro en soles tendrías una capacidad de abono diaria de sesenta y ocho mil quinientos soles en todas las cuentas ¿no? ya eso sí es a un dny si tuvieras diez dny diferentes de amigos o familiares tu capacidad de abono en un solo día sería de seiscientos ochenta y cinco mil soles más de medio millón de soles para que veas eh por qué es alta gama también se puede retirar al interván ya eh no hay límite y llega en un solo en un solo bloque eh tienes fast pay para lo que es interván bcp y también a veces trabajan con otros bancos ¿no? ellos están al cero punto veinticinco y al cero punto treinta y cinco ¿cuál es la diferencia? al cero veinticinco te llega en al cero treinta y cinco te llega en el mismo día y al cero veinticinco te llega al día siguiente tu dinero ¿no? veinticuatro horas igual los pasos son muy parecidos entras operaciones pago instituciones pones el nombre del código que ellos tienen eh tu dny y bla y previo registro ¿no? siempre hay un registro previo tanto casi prácticamente en todos los sistemas tienes un registro previo que es la llenada de un formulario en realidad ¿no? no hay gran cosa ahí y te depositan directamente a las a las cuentas bancarias del mismo banco en la tarjeta ¿no? por ejemplo si tu tarjeta de crédito fue del BCP va a tu cuenta de ahorro BCP si tu tarjeta de crédito fue en el interván va a tu cuenta de ahorro interván del mismo titular ojo del mismo titular no que vaya a la cuenta de mi mamá de mi papá de mi hermana de mi flaca de mi tóxica de mi ex no va a la misma cuenta titular titular ojo con ellos eh tiene saldo cash al cero punto cinco pero eh para Bambi pero en RTF Cash tienes al cero veinticinco para Bambi o sea entre ellos los porcentajes varían en Bambi porque es un banco un poco más especial ¿no? pero si hay al cero veinticinco en Bambi pero es en los otros sistemas en RTF Cash y el resto de bancos que mencioné simplemente no sirven no sirven como tu ex ya fue ahora eso es con respecto a la teoría vamos aquí a la práctica entras al sistema triple doble con el cuantico punto com le das a la parte de efectivización sistemas de efectivización y aquí vas a encontrar las seis marcas que mencioné alto que ya cuanticash fast pay justo pay saldo cash y RTF Cash alto que ya es el único de esta lista que está al uno por ciento es muy confiable yo diría que el más confiable de todos es muy rápido diez minutos ya tienes el dinero en tus cuentas desde diez minutos ¿no? a veces es menos pero en lo general durante el día ya a veces también puede demorar más entonces alto que ya es muy confiable trabaja con todos los bancos incluyendo Bambi tienes cuanticash que es al cero por ciento también en BCP pero restringido solo para cuantiminatis premium cuantiminatis de la primera generación eh y los que compran el curso de financiamiento con tarjetas tienes fast pay es casi para todos los bancos justo pay también saldo cash también es casi para todos los bancos bancos y RTF Cash cuando tú entras vas a ver el detalle de cada uno y vas a ver los videos ¿no? Acá dice los porcentajes hay unos videos demostrativos que están ocultos no se pueden ver de otra manera ¿no? Que ahora no los vamos a ver porque esto de acá eh los los lo están lo estamos viendo de manera pública entonces no quiero exponerlos acá en fast pay también están acá los pasos y todo lo demás hay los videos igual en justo pay ahí tienes todos los los límites eh todas las condiciones eh todas las condiciones hay unos videítos de cómo se hace el paso a paso para que no te pierdas y sepas cómo igual con salto cash ahí están el pasito a pasito un videíto donde puedes ver también los detalles RTF Cash también el pasito a pasito está incluso el formulario de registro ¿no? O sea cada todos tienen un formulario de registro ya todos tienen un un contáctanos también y acá en contáctanos eh no en beneficios perdón en beneficios hemos puesto los links de los diferentes marcas para que los contactes ¿no? Por ejemplo tú das acá a fast pay y te vas al eh teléfono de WhatsApp de atención al cliente fast pay das acá en justo pay y te vas al eh al grupo o al al WhatsApp de justo pay RTF K RTF Cash Quanticash y alto que ya y saldo cash ¿no? Los seis están acá como parte de los beneficios por usar estos sistemas por usar estos sistemas entonces tú vas a poder acceder a ellos hacerles todas las consultas ya porque si bien son parecidas no son iguales los tiempos los montos los pasos si son prácticamente lo mismo cambian los códigos nada más eh los porcentajes también son casi iguales ¿no? Por ejemplo alto que ya es el más carito uno por ciento saldo cash en Bambi cero punto cinco RTF Cash eh cero punto veinticinco justo pay cero punto treinta y cinco fast pay maneja las dos cero punto veinticinco y cero punto treinta y cinco recuerda que son las comisiones más bajas del mercado ya son las comisiones más bajas del mercado son muy fáciles de usar se hace desde la web se hace desde la app si ya has usado si pago es prácticamente el mismo sistema solo cambia el nombrecito y nada más o sea sabes unas sabes absolutamente todas no sé si hasta este momento señores tienen alguna pregunta respecto respecto a lo que acabamos de ver ¿no? Ahora también es importante y acá voy a mostrar algo que tiene que ver con el ruleteo y también vamos a ver el tema de SUNAT en este momento vamos a entrar pero tiene que ver porque se presentó hace unos meses el primer caso de eh sustento ante SUNAT de un ruleteo de una inconsistencia por uno punto cinco millones de uno punto cinco millones de soles y justo ahora se las quiero mostrar ¿no? Vamos a ver este caso rápidamente y que ya fue resuelto es decir cualquier problema de ruleteo ustedes van a poder resolverlo con Jared ¿no? Vamos a analizarlo ya miren veamos el tema de SUNAT ya rápidamente tienen que entender aquí señores y esto tiene que algo que ver con el tema de tarjetas tiene una relación eh directa básicamente eh todo el dinero de tarjetas tiene quealan cuenta deening. No importa el dinero que ingresa a sus cuentas que incluso needs son las Click P2P no importa si es el si es este eh sort�� ya orbits que llegó a tus cuentas eh no interesa si estás haciendo P2P da igual la no interesa la forma pero entró dinero a tus cuentas en soles o en dólares la cosa es que esa información el sistema lo tiene, SUNAT tiene acceso a esa información igual el dinero que sale entonces ahí lo que tú te tienes que preocupar es que si esto tiene sustento o no por ejemplo, si es ruleteo el sustento está en los documentos que te entregan los sistemas por ejemplo, la mayoría de los sistemas que acabo de mencionar de alta gama te entregan boleta de venta y esa boleta tiene el sustento de ese depósito que te acaban de hacer por el servicio que te que te han efectuado de la efectivización y con eso te vas a poder defender ahorita vamos a ver el caso práctico entonces siempre tienes que reclamar tu boleta que va a ser tu sustento el que tiene mayor sustento el más grueso, el más sólido es alto que ya, te entrega tu contrato, te entrega tu boleta todo de manera muy ordenada, muy detallada permite la trazabilidad o sea, es excelente para cualquier sustento entonces cuando tú tienes el sustento del ruleteo mediante documentos no requieres necesariamente que tus ingresos declarados que algunos le llaman blindaje otros le llaman escudos no necesariamente tiene que coincidir con el nivel de ruleteo que estás haciendo por ejemplo si tú ruleteas ochenta mil soles al mes no necesariamente tendrías que tener ochenta mil soles declarados en ventas en tercera categoría que es lo normal que uno haría porque ya tienes el sustento entonces bastaría con el nivel uno porque de hecho tienes que demostrar que tienes ingresos pero no necesitas llevarlo a esa escala a ochenta mil porque te saldría un poquito caro los impuestos recuerda que en el nivel dos que es el red pagas ciento cincuenta soles por cada diez mil soles fuera del contador que te cobra doscientos digamos que si fueran cuarenta mil soles son seiscientos soles para su nada más doscientos del contador ya van ochocientos soles fuera de algunos otros gastos operativos que puedas tener entonces ya no es tan barato entonces no requieres necesariamente ese nivel si es que los sistemas que estás usando tienen sustento o sea tiene boleta quienes tienen boleta al toque ya de cajón pero cobra el uno por ciento pero es el más ordenado el más sólido el más completo y funciona para todos los bancos y el más rápido incluso luego tienen los demás tanto RTFK FastPay JustPay todos entregan boletas Cuanticash que es al cero por ciento no te entrega absolutamente nada eso también lo vemos ya cuando eres parte es el único que no te va a entregar absolutamente nada no hay un sustento cuando usas Cuanticash el beneficio es que lo tienes al cero por ciento ¿no? entonces saldo cash también te entrega su boleta entonces en ese sentido tendrías que preocuparte solo de tener un ingreso básico declarado o si estás moviendo dinero por otros lados que no necesariamente son el ruleteo bueno entonces ahí sí tienes que equiparar lo declarado con el extra que estás moviendo ya eso es importante tenerlo en cuenta y evitarás pues mira por no anticiparse Sunat lo hará y esto te pasará o sea embargo van a haber embargo acá tenemos un caso real el once de diciembre del dos mil veintitrés se embargó su cuenta por veintisiete mil ciento sesenta y nueve soles o sea ¿cómo evitas eso? anticipándote acá tenemos el caso práctico de un ruleteo de uno punto dos millones de soles o sea es un ruleteo de cien mil soles al mes más o menos es un ruleteo un poco pesadito ya ruletear más de cien mil yo diría que el techo máximo para ruletear unos ciento treinta ciento cincuenta ya es un poco jodido el ruleteo ya ahí necesitas pasar al nivel dos de financiamiento porque hay dos niveles eso lo aprendes también en la clase completa el nivel uno es tarjetas de crédito pero ya cuando tú requieres financiamientos de más de cien mil soles digamos un cuarto de millón trescientos mil medio millón o romper la barrera del millón ya estamos hablando del nivel dos que no es con tarjeta de crédito es con préstamos pero ese ya es otro tema lo veremos en otra clase o lo profundizaremos en la clase completa aquí vemos que se restaron los ingresos que esta persona tenía declarados renta de primera segunda cuarta quita de dividendos y solo tenía veintisiete mil ciento cuarenta y siete y financiamientos obtenidos por los bancos reportó ciento seis mil se restó los uno punto dos millones menos estos dos tipos de sustento y aún quedó un desbalance o una diferencia de uno punto un millones ¿no? ese es el problema ¿qué tienes que hacer? entonces tú tienes que anticiparte acá vemos un caso práctico este es el mío por ejemplo donde aquí le pregunté a mi contador cómo estábamos con los ingresos de cuarta y quinta ¿no? acá me manda que en el año dos mil veinte tuvimos ingresos de cuarta por setecientos veintitrés mil soles el dos mil veintiuno por veinticuatro mil en cuarta trece mil en quinta el año dos mil veintidós noventa y cinco mil en cuarta y cuatorce mil cuatrocientos diez en quinta lo cual está bastante bien y el año dos mil diecinueve tuvimos solo veintisiete mil doscientos veinte entonces le dije ¿sabes qué? súbelo a cuarenta mil ¿no? entonces súbelo a cuarenta mil y me dice sale doscientos soles dos soles más ochenta y ocho soles del interés y una multa de treinta soles entonces bastante manejable trescientos y tantos soles yo dije ya hazlo y sube a cuarenta mil y así hicimos la rectificación del año dos mil diecinueve elevándolo a cuarenta entonces todos estos numeritos a ti te favorecen acá está el caso práctico de la inconsistencia de un caso de ruleta o sea ruleteo donde le llegó una esquela de citación a uno de nuestros amigos un contribuyente y por uno punto cinco millones de soles ya uno punto cinco millones ojo ojo al piojo si tú que estás viendo esto tienes un caso parecido esto ya está resuelto esto es papayita habla con el contador y aret ya pídeme su número entra a la comunidad dale click a los enlaces que están en la descripción del video o si ves esto en diferido en youtube entonces esto ya lo hemos resuelto ya sabemos cómo resolverlo siempre y cuando tengas todo el sustento si ya por eso pagas por eso eres alumno por eso aprendes acá que hicimos o bueno que hizo el contador bueno sustentó todos los sistemas que esta persona había utilizado para efectivizar en este caso usaba muchos y pago ves acá ves que en el cuadro que se presentó el comprobante que es importantísimo no importa la marca que estés usando tienes que tener el comprobante también acá se sustentó el negocio de venta de frutas por delivery y se explicó que este dinero se financiaba de las tarjetas para las operaciones del negocio no acá incluso acá dice consiste vamos a poner acá consiste en extraer dinero de nuestras tarjetas de crédito ves ahí se le ha dicho eso a su nada consiste en extraer el dinero de nuestras tarjetas de crédito requiriendo los servicios de la empresa si pago puede ser bonus cuanticash rtf cash fast pay alto que ya lo que fuera ahí nosotros mencionamos se menciona todo esta documentación va a las funciones y luego simplemente ya dice se concluye el presente cierre y no se pagó ni una multa no se pagó nada porque todo cuadró ¿no? entonces eso ya está totalmente resuelto recuerden que ustedes como personas naturales pueden tener empresas aunque las empresas no les suman para su lo que llaman blindaje o escudos o sus niveles de ingresos declarados no necesariamente protege a la empresa como tal los activos que tenga la empresa y el dinero que entra a la cuenta de las empresas pero no a ustedes como personas natural pero ustedes si pueden tener las cantidades que quieran la cantidad de IRL que quieran o la cantidad de SRL que quieran y ustedes como persona natural pueden manejar cinco rentas para demostrar ingresos la renta de primera que son alquileres la segunda que son intereses y otras más la tercera que son negocios donde emites boleta y factura la cuarta que son recibos por honorarios y la quinta que es planilla la famosa boleta de pago ¿no? acá haciendo un análisis rápido de los topes en alguna de estas rentas por ejemplo en cuarta este año dos mil veinticuatro para no pagar nada de impuestos cero al mes y al año sería cuarenta y cinco mil soles en tercera categoría hablando del nivel más bajo que es el RUS porque hay cuatro niveles o cuatro regímenes que son el RUS el RER el MIPE y el régimen general en este caso vamos a usar como ejemplo el más simple ¿no? que es el RUS con ocho mil soles al mes noventa y seis mil al año todos estos números son calculados al año renta de quinta hablamos del sueldo mínimo mil veinticinco por catorce sueldos un promedio de catorce mil soles renta de primera alquileres de mil soles promedio a manera de ejemplo por doce meses doce mil soles de ingresos en renta de primera renta de segunda intereses cobrados de mil soles de interés al mes por doce meses doce mil soles si sumamos todo esto de manera anual si este fuera tu escenario tú tienes una protección de ciento setenta y nueve mil soles que podrías tranquilamente mover para lo que tú quieras esto es el incremento patrimonial justificado podrías comprar una moto que no supere los ciento setenta y nueve mil un carro que no supere los ciento setenta y nueve mil un lote de terreno que no supere los ciento setenta y nueve mil una casa o un departamento que no supere los ciento setenta y nueve mil y no habrá inconsistencia y este monto es acumulable en el tiempo si pasan diez años serían uno punto setenta y nueve millones de soles podrías comprar una casa de un millón y no sería cuestionado de acá diez años porque tranquilamente lo puedes justificar porque es la acumulación de varios años es acumulable la respuesta es sí se puede expandir a un monto mayor la respuesta es sí te recomiendo mucho trabajar con la tercera y la cuarta que son las que se pueden expandir la cuarta la tiene dos niveles internos la de cuarenta y cinco es el nivel uno dentro de la cuarta y hay un nivel superior que es ciento seis mil soles este año dos mil veinticuatro donde paga solo el cinco por ciento ¿no? eso ya lo vemos también en las clases más privadas o más largas va a ser difícil profundizar en esos temas en esta clase que es como un resumen y en la tercera puedes llegar en cuatro niveles hasta dos punto cinco millones lo vamos a ver creo en las siguientes láminas quinta no te recomiendo es una una vaina la quinta es muy cara de mantener más o menos un veinticinco treinta por ciento sobre el 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 sueldo en sí recuerda que por lo general nosotros somos emprendedores somos dueños de los negocios de las empresas entonces al final así salga de la empresa no somos realmente empleados si bien estamos en planilla el dinero que sale de la empresa nos afecta nos quita liquidez ¿cuánto te quita liquidez? veinticinco por ciento al treinta por ciento quiere decir que por cada sueldo de mil tú dejas de tener doscientos cincuenta soles por cada diez mil dejas de tener dos mil quinientos soles aproximadamente es la más cara la renta de cuarta cero impuestos cero nada nada mientras no pasen los cuarenta y cinco tercera varía pero en el RUS que es pagar los cincuenta soles en el nivel dos dentro del RUS sale cero punto ochenta y nueve por ciento al año o sea nada es una ridiculez la renta de quinta ya te dije que es veinticinco es cara y la renta de primera es cinco por ciento es bastante cómoda económica para poder tener los ingresos justificados en renta de primera la renta de segunda también es cinco por ciento lo cual lo vemos bastante económico pagar cinco por ciento de impuestos para tener ese ingreso totalmente justificado y que no nos moleste la SUNAT por un incremento patrimonial no justificado por un desbalance o lavado de activos totalmente barato y económico aquí están los niveles que te mencionaba los niveles de ingresos declarados ante SUNAT de acuerdo al régimen tributario y al volumen de ventas ¿no? básicamente entonces tenemos acá que el nivel uno que es el más básico es el RUS con noventa y seis mil soles al año todo este cálculo es anual el nivel dos con el RER que son quinientos veinticinco mil soles al año el nivel tres con el MIPE que es uno punto cinco millones de soles al año y el nivel cuatro que también es el MIPE dos punto cinco millones de soles al año como verás tenemos mucho margen para poder movernos esto es importante que ustedes lo entiendan señores a ver acá hago un pequeño resumen ojo que estamos volando estamos adelantando para que el tiempo también nos alcance y ustedes puedan tener la mayor información posible cuando tú no tenías sustento en el ruleteo que es lo que pasaba antes si tú ruleteabas cincuenta mil necesitabas declarar cincuenta mil en ventas por lo general en tercera y era un poco costoso mantener eso porque había que pagar el contador el impuesto de cincuenta mil el IGB de cincuenta mil cuadrar las compras una chanfa y nada pero ahora cuando tú usas estos sistemas de alta gama estos tienen sustento tienen la boleta la boleta que te va a sustentar esa operación ese depósito en tu cuenta entonces todo eso tienes que guardarlo y archivarlo el día que te llegue tu esquela como en el caso que hemos visto de uno punto cinco millones llamas a Yaret Yaret se va a encargar le entrega la documentación y la va a ordenar la va a estructurar la va a presentar y listo no pasa nada pero tienes que tener quienes tengan ese sustento alto que ya RTF Cash Fast Pay Justo Pay y tú al año haces cien recargas debes de tener cien boletas cien boletas de cada una de las operaciones y recomiendo que descargues los estados de cuenta de tu tarjeta de crédito y descargues los estados de cuenta de tus cuentas de ahorro porque no siempre te deja descargar de un año hacia atrás por lo general son seis meses que el sistema te deja si alguno quiere hacer alguna consulta escríbala que ya voy a llegar a la parte de las preguntas de todo lo que hemos avanzado hasta este momento o si quiere hablar tener una conversación entonces alce la manito para yo activarle el audio ya entonces como les decía antes el tema era declarar lo que ruleteo ahora ya no es necesario igual se recomienda tener un nivel de ingresos declarados por lo menos el uno el nivel básico que es el más baratito porque no requiere contador no requiere libros es muy fácil de manejar tiene un costo muy bajo cincuenta soles al mes lo que hacen seiscientos soles al año cero punto ochenta y nueve por ciento si lo quieres ver en porcentaje o sea es muy barato ya es muy pero muy muy barato muy económico muy asequible así que ya lo saben y de esa manera lo pueden ustedes trabajar tranquilamente entonces todas las personas todos deberían tener su RUC diez activo y todos deberían tener tercera categoría persona natural con negocio eso es básico 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 entonces vamos señores alguno tiene alguna consulta hasta este momento o ya se me han dormido acá iPhone nos dice RTF Cash dice uno por ciento ya si dice uno por ciento lo voy a corregir no es uno por ciento RTF Cash está al cero punto veinticinco por ciento ya y está manejando ahorita prácticamente todos los bancos ya todos los bancos siempre los detalles le deben preguntar a cada uno de las personas ustedes como cuantivinati si alguno de ustedes lo es lo que tiene que hacer es entrar ver la plantilla la información y ahí están los enlaces y cualquier duda directamente preguntarle a cada una de las marcas ya pero es funciona así listo a ver vamos a activar el audio en Amelga Amel Amelgarejo quiere hablar listo a ver ya puedes hablar mi estimado o será hombre o mujer no sé Amelgarejo adelante qué tal cómo estás a ver cuéntame Amelgarejo cuál es tu consulta duda queja o reclamo mi consulta es este para efectivizar mi tarjeta de crédito usted dijo que se tiene que dar algún formulario por ejemplo para usar el altoque ya casi todos tienen un formulario de registro por un tema de seguridad no es que cualquier persona lo puede usar por el tema de suplantación de identidad entonces si es la primera vez te registra altoque ya tiene su formulario de registro por ejemplo te voy a mostrar en la práctica ya vamos a voy a mostrarte el grupo del altoque ya tiene ahorita dos grupos de whatsapp uno ya se llenó entonces tiene el uno y tiene el dos da igual en cualquier grupo que estés ya vamos a entrar a la comunidad por ejemplo miren voy a compartir el grupo de whatsapp ya de altoque ya altoque ya también no es una marca que la puedas encontrar en el mercado que a lo googleo y ahí no no se cuidan mucho entonces la única manera de entrar es cuando eres parte también de una comunidad este es el grupo de altoque ya tú das en la descripción ya y acá en la descripción hay varios enlaces mira acá dice atención al cliente acá está este enlace que es para comunicarte con Karen y hacer todas las consultas que quieras o sea las consultas no es conmigo si bien yo yo te presento altoque ya sexto pero los detalles los ves con cada marca o sea tú le preguntas directamente a fastpay al servicio de atención al cliente fastpay al servicio de atención al cliente justo pay al servicio de atención del cliente altoque ya no soy yo ni mi equipo el que va a responder las preguntas al detalle porque si bien los usamos nosotros no son nuestras marcas ojo con ello aquí está el registro mira regístrate aquí para usar el servicio ya entonces tú tienes que llenar este formular voy a copiarlo y vamos a a cargarlo para que veas que sale siempre cuando eres nuevo vas a tener que llenar este registro y acá está el grupo de la comunidad ya te invitamos a ser parte una vez que realices la recarga siguiendo los pasos tienes que subir a este otro formulario tu voucher casi siempre es así creo que este mismo proceso lo tiene justo pay lo tiene fastpay registro datos registra tus cuentas registra un montón de cosas luego recarga se genera un voucher ese voucher lo subes a otro formulario y luego esperas sentadito que el dinero llegue punto quieres saber en qué situación está tu digamos tu abono te comunicas por whatsapp con cualquiera de ellos todos tienen atención al cliente alto que ya tiene a karen justo pay tiene una persona un whatsapp dedicado a atención al cliente entonces tú escribes llama oye qué fue de mi abono aboné a las 11 de la mañana ya son 6 de la tarde y no veo el dinero qué fue y ahí te van a llamar te van a escribir todos tienen un horario de atención también ojo con ello no no por ejemplo la mayoría no trabaja los domingos de lunes a sábado nada más los sábados alto que ya trabaja solo hasta las 6 de la tarde entonces se tiene que respetar los horarios recomendación no carguen después por ejemplo esta hora es una pésima hora para recargar después de las 8 de la noche el sistema se vuelve inestable como tu ex no recarguen porque suelen salir errores es todo un problema cuando la gente usa estos sistemas después de las 8 de la noche o algunos o sea osan cargar a la 1 a 2 de la madrugada lo cual es extraño para el sistema entonces es riesgoso y peligroso voy a cargar el formulario de alto que ya el que acabamos de ver para que ustedes vean que que sale en el registro y la mayoría va a tener casi lo mismo no te preguntan casi lo mismo mira este es el formulario de alto que ya que se llena una una sola vez no dice acá este bueno está un pequeño resumen no listo para comunicarte con atención al cliente también hay un link acá tienes que poner tu correo tu nombre tu apellido tu celular que es importante tu fecha de nacimiento el departamento de donde estás recuerda que son sistemas que se pueden usar a nivel nacional es una gran ventaja no importa si te encuentras en Piura, Tagna, Iquitos o sea mientras tengas internet vas a poder utilizar todos estos sistemas recuerda que no tienes que ir al cajero no que donde vivo no hay cajeros no necesitas ir al cajero no donde vivo no hay una una agencia de Scotiabank no hay un local de BBVA no hay un local no importa todo se usa desde internet ya como diría esa frase eso era en tus tiempos eso era en tus tiempos ya no todo se modernizó todo se hace clic 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 desde el celular o la computadora tu dirección actual tu número de DNI la foto de tu DNI la parte delantera la parte trasera por seguridad una selfie agarrando tu DNI para que no sea suplantación de identidad y acá lo importante los números de cuentas que sean del mismo titular no se permite una cuenta de un tercero si tú eres Juan Pérez la cuenta de ahorro tiene que ser de Juan Pérez acá pones la cuenta de Interbank que son trece dígitos el BCP que son catorce dígitos no se permite CCI no hacen transferencia interbancaria tienen que ser las cuentas porque recuerda que tarjeta que usas banco a donde va por ejemplo usas Scotiabank tarjeta de crédito va a tu cuenta de ahorros de Scotiabank usas BCP tarjeta de crédito va a tu cuenta de ahorros del BCP no es que oye usé BCP pásamelo al Interbank no 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 van a hacer eso todo es en automático pero al mismo banco por eso es que no se utiliza CCI acá no hay CCI pones de todos los bancos si no tienes no pones pues si es simple no vas a tener siempre todas listo luego ya ya están haciendo la validación esto no lo hacen todos acá tienes que colocar los dieciséis dígitos sin guiones de tu tarjeta sin el DNI esto es por seguridad porque hay gente que ha suplantado o hay mafias que se dedican a clonar tarjetas por eso lo hacen algunos dirán oye pero estos son datos sensibles no lo hacen justamente por tu seguridad ya porque ya hemos ya ha habido casos donde han suplantado tarjetas y ha habido problemas ha habido extornos ha habido hasta denuncias entonces es todo un tema entonces no te van a pedir nunca tu código de los tres dígitos de atrás de la tarjeta porque eso es para compras tampoco te van a pedir nunca el vencimiento solo te están pidiendo los dieciséis dígitos para corroborar que realmente sea tu tarjeta das a enviar y listo este formulario es muy parecido al formulario de los otros sistemas por ejemplo vamos a ver creo que estoy en el grupo de justo pay en el de fast pay no estoy o sea yo utilizo los sistemas pero de otra manera como conozco a los dueños otros tenemos otro trato más directo entonces por eso que no siempre estoy en los grupos que están todos ellos a ver vamos a ver si acá creo que este es este es el formulario de ellos si 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 acá está ya miren acá está el formulario de justo pay si te das cuenta son muy parecidos muy parecidos esto impulso emprende perú registro bla 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 dice de qué comunidad eres cuantiminati trabajan con bh business julio choque no sé quién será y rb capital también no sé quién será pero tienen alianza con ellos también no y acá estamos nosotros los cuantiminatis porque estos porcentajes son solamente para cuantiminatis no no es para cualquier persona o sea tú quieres contactarlos no vas a tener esos porcentajes tienes que ser cuantiminatis que está en el trabase de datos eso se verifica acá dice el número de roug razón social datos personales tu dni nombre completo apellido sexo fecha de nacimiento departamento dirección foto delante detrás selfie datos de contacto número de celular correo las tarjetas de en este caso tarjetas de crédito utilizar acá tienes que registrar tu tarjeta no es que uses cualquier tarjeta no voy a usar la de mi mamá no es tu tarjeta ves ya están haciendo el tema de la vinculación también acá papá papá las tarjetas número de cuentas bancarias también en las cuentas de todos ¿no? PSP en Continental Escoyabamba BAMBIF listo se va a validar y ya está entonces en todas vas a pasar por este registro antes de usar el sistema no es que sigo lo pases y lo uso y mi plata va a llegar no 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 primero te registras validan toda la información y luego recién usas el servicio cualquier duda con el teléfono de whatsapp de atención al cliente que cada uno de ellos tiene no sé si a Melgarejo te aclara la información de cómo se utilizan José Manuel para agregarme ese grupo de cada uno de estos aplicativos en el caso en el caso de Alto que ya se publica en mi grupo de la comunidad y ahorita voy a publicar en todos los grupos para que se agreguen en el caso de los demás tienes que ser cuantiminati y está pues acá en el sistema ¿tú eres cuantiminati o no lo eres por ejemplo? Sí, cuantiminate premium ya, si eres premium con mayor razón si eres premium incluso puedes hablar directamente con con Walter porque ustedes tienen una atención personalizada pero acá los tienes cuando tú entras acá al sistema que debes tener acceso y entras a efectivización por ejemplo tú entras a FastPay aquí ah bueno acá está el registro en algunos sí tiene la la opción de entrar al grupo por ejemplo acá en Alto Queya la opción de entrar al grupo está acá entrar al grupo de la comunidad dice tú le das clic acá y entras o sea entras directo casi todos deberían de tener acá en JustoPay ahora vamos a ver JustoPay atención al cliente voucher registro ya este tampoco tiene no pero acá por ejemplo cuando das atención al cliente ellos te agregan tú le pides el link no ahí no somos administradores por ejemplo a este número lo que está acá y le pides que te registre entonces nosotros sí te podemos facilitar en algunos de ellos por ejemplo en Alto Queya sí tenemos el link en el en los demás no en Quanticash también tenemos el link o te agregamos directamente básicamente comunícate con Walter mañana para que te ayude muchas gracias listo a ti a ti no sé si alguien más tendrá alguna consulta vamos acá a bajar la manito ya a ver si alguien tiene una consulta más aprovechen o están durmiendo no sé qué estarán haciendo hemos hablado solo de dos temas nos falta hablar de deudas creo que le vamos a dar un rápido repaso al tema de deudas y si nos da tiempo y no se me duerme hablamos de inversiones y habríamos hablado de los cuatro temas que dominamos recuerden que es un súper resumen porque estos temas me toman seis o ocho horas hablarlo en realidad a ver dice acá Stephanie dice sí a mí me llamaron de escuchaban cuando usé Quanticash siempre llaman y preguntan lo mismo ¿qué se debe responder? ya muy buena observación Stephanie la la llamada es porque están confirmando si esa compra realmente la hiciste tú o ese pago recuerden que en los sistemas de efectivización va a ser un pago de servicio no es como comprar un pudo a la brasa ¿no? que sería un consumo en este caso sería un pago de servicio entonces lo que se debe hacer es confirmar no te van a preguntar qué estás comprando exactamente o sea detalles ¿no? muchos de ustedes creen que a veces van a preguntar cosas así no saben qué responder si van a responder no estoy efectivizando claro de hecho no debes decir eso ¿no? es peligroso entonces lo que lo que tienes que hacer es simplemente confirmar la operación ¿no? te van a decir señorita Stephanie vemos una operación inusual acabamos de bloquear su tarjeta por seguridad queremos confirmar sus datos personales si realmente usted realizó la compra tú tienes que confirmar si efectivamente he hecho un pago de servicios en tal lugar y tal monto a tal hora es conforme te preguntan tu nombre tu DNI pasas la validación y normalazo no pasa nada ¿ya? pero no deben decir que estás haciendo una efectivización ¿no? no he hecho un pago de servicios he usado un servicio y le he pagado eso es lo que se tiene que hacer ya ojo acá tenemos a María que quiere hablarnos así que te acabo de activar el micro María María F adelante hola Juan Manuel buenas noches una consulta a ver si hace meses había dicho que iban a hacer en vivo la presentación de la DJ de las rentas en mi caso quería saber cómo o si entendí bien va a ser para mayo la DJ de cuarta categoría claro su NAN mismo la pasó la íbamos a hacer este mes deberíamos ya estar haciéndola pero el formulario 709 que es el formulario para personas naturales o sea renta de primera segunda cuarta quinta y renta de fuente extranjera que es la que vamos a hacer en vivo no se puede hacer porque su NAN está dispuesto que va a estar disponible a partir del 17 de mayo entonces tenemos que esperarnos a mayo cuál sí se puede hacer el DJ de tercera pero esa no la hacemos nosotros la hace el contador porque ahí entra lo que es el balance entra lo que es el estado de resultados que me has hecho por dar ahorita voy a mostrar mi cálculo de cuánto sale el impuesto anual en ese DJ ¿no? que es otro DJ uno es el formulario 709 personas naturales renta de primera segunda cuarta y quinta y renta de fuente extranjera y otro es el formulario 710 el formulario 710 sí se puede declarar pero eso es para los que están en MIPE y régimen general eso lo hace Yaren no lo hago yo si le he pedido que en la clase que vamos a tener de full day completa es una que se dé un tiempo y haga mi presentación la mía o las dos RU que les voy a mostrar ahora que ya me ha mandado el cálculo de cuánto se va a pagar que lo haga en vivo ¿no? pero yo recomiendo que eso bueno es más ustedes no la hacen tampoco esa siempre la hace el contador o sea que una persona intente hacer eso no se recomienda porque cualquier error que cometas ahí luego te va a cargar una multa ¿no? entonces el DJ de tercera categoría que es balance con estado de resultados lo tiene que hacer un contador es más ahí va el número de colegiatura del contador o sea tampoco la podría hacer una persona natural entonces ojo con ello entonces eso sí se puede hacer 710 pero eso es algo que no lo no lo vamos a hacer nosotros lo va a hacer Yaren si es que tiene tiempo porque él siempre lo hace digamos detrás de la cortina ¿no? es algo que ocurre en su oficina en su trabajo pero esta vez lo vamos a ver si se puede una reunión con los cuantilinatis una reunión en vivo no no o sea no hay problema de hacerla de hacerla pública el 710 a lo que me refiero es que como no es algo que se pueda replicar o sea no es que a ver muéstrame ah claro cada caso es distinto claro no solo cada caso la complejidad del balance de cada empresa es diferente entonces es algo que aunque tú lo vieras en vivo no lo vas a poder replicar o sea tú misma no lo vas a poder hacer a eso me refiero en cambio en el DJ de persona natural es bastante simple y no requiere la colegiatura de un contador en ningún momento te pide ese dato cualquiera lo puede hacer y es más en el sistema ya está prácticamente hecho todo es cuestión de darle clic 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 y ya está solo algunos casos se vuelven complicados como por ejemplo como los casados porque ahí va a salir si eres casado el 50% de los ingresos va para la esposa y ahí hay cierto temilla con el tema de casados por eso no se casen pero fuera de eso no habría complicación pero lo vamos a hacer a partir del 17 de mayo posiblemente en una de las clases de los miércoles porque tampoco es un tema tan complejo ni tan tabú entonces incluso yo en TikTok que ya han puesto paso a paso vivo una declaración del 709 y el 710 ojo que el 709 si se podía estuvo disponible unas semanas pero luego lo quitaron y luego anunciaron que va a ser a partir del 17 así que ya todos se fregaron ahorita si quisieras pagar no puedes no hay forma tenemos que esperar y la otra consulta es allá por ejemplo yo tengo rentas de cuarta por lo que es un comisión bueno comisiones no tenía renta de tercera o sea renta tercera y remite mi tributario por el tema de comisiones pero actualmente ya no tengo renta tercera sino solamente renta de cuarta y la confusión un poco es porque te dice activen su RUC pero hay dos RUC RUC con negocio y RUC sin negocio RUC con negocio sería si yo estuviera emitiendo facturas ¿cierto? no no necesariamente recuerden que para eso están los cuatro niveles vamos a aclarar porque parece que no quedó claro esta partecita miren esto lo voy a volver a poner en pantalla para que quede muy claro que uno tenga RUC sin negocio no se recomienda para nada porque es muy básico a ver les explico cuando en su ficha RUC dice persona natural sin negocio significa que solo están manejando la renta de cuarta o la de primera segunda pero no la tercera la tercera es la que hace que aparezca con negocio y la tercera es una maravilla porque a diferencia de la primera que es difícil escalarla digamos a un millón a ver intenta escalar alquileres a un millón complicado es muy complicado a ver intenta escalar la renta de segunda que son intereses a un millón al año o sea como le explicas a Zona que ganas un millón al año o sea si ganaste un millón en intereses ¿cuánto prestaste? 100 millones ¿y de dónde sacaste los 100 millones? o sea es complicado o sea escalar los ingresos en renta de primera complicado en renta de segunda complicado en renta de cuarta no te conviene no es que sea complicado si se puede pero el problema es que ya cuesta por ejemplo el techo este año en cuarta es 45 mil para no pagar nada no pagas ni mensual ni anual 45 mil soles pero fuera de eso ya empiezas a pagar y el máximo razonable que le hemos encontrado este año 2024 es 106 mil soles ¿por qué 106 mil? porque en 106 mil tú solo pagas el 5% que es y equipara a la renta de primera y segunda oye pero yo quiero más quiero un millón en cuarta ¿puedo? si puedes pero vas a pagar el 29.5 lo cual no tiene lógica no tiene sentido no es inteligente entonces es difícil escalarla a un millón ¿ya? ahora ¿cuál se puede escalar a un millón fácilmente? la renta de tercera por eso es que la tercera le doy mucho énfasis o sea si ustedes quieren escalar esos niveles la tercera es una maravilla lo tienen ahorita en pantalla dentro de la tercera lo hemos clasificado nosotros en cuatro niveles nosotros o sea no es que existan cuatro niveles no vas a encontrar en la página nacional nivel uno nivel dos no eso no existe o sea simplemente es por un criterio que hemos usado entonces los regímenes tributarios que son RUSS, REDD y MIPE incluso el régimen general que lo descartamos en esta tabla porque es el el más caro de todos es el peor no recomendable para nadie entonces el RUSS que es el más básico es el nivel uno te permite generar noventa y seis mil soles al año con un ridículo pago de impuesto de cincuenta soles y al año seiscientos soles acumulados que es nada estamos hablando del cero como ochenta y nueve por ciento ni siquiera llega al uno por ciento es una ridiculez lo malo es que tiene este techo o sea tú dices no entonces quiero RUSS con doscientos mil no, no se puede el techo es noventa y seis y solo puedes emitir boletas a diferencia de los demás que puedes emitir facturas pero es muy fácil de manejar no necesita un contador no hay libro de compras no hay libros de venta no hay CIRE no hay nada es muy simple manejar el RUSS todos deberían estar en el RUSS si no piensan digamos tener solo cuarta o sea por lo menos el RUSS nivel dos para la persona que necesita más mueve más gana más se expone más entonces el RER el RER que es el nivel dos te permite llegar al año a quinientos veinticinco mil soles quinientos veinticinco mil si lo debiges entre doce te hace una media de cuarenta y tres mil soles al mes ya que se vuelve más interesante versus los ocho mil del RUSS o sea estás hablando de casi cuatro veces más ¿no? pero pagas más impuestos acá si requieres contador se recomienda por el tema de que acá si hay libro de compras libro de ventas hay en este caso acá también a veces declaras el PLE y ahora también lo del CIRE que hay que ver entonces son muchos detalles técnicos que es mejor que zapatero tu zapato si tengas un contador que te va a cobrar mínimo doscientos soles ¿no? entonces hay doscientos soles de costo fijo que en el nivel uno no existe entonces doscientos por diez ya son dos mil soles en diez meses que en el uno no existe entonces es más carito manejar el nivel dos y en impuestos también porque por cada diez mil soles en el nivel dos tú pagas ciento cincuenta soles de impuestos quiere decir que si tú quieres veinte mil soles pagas trescientos soles versus los cincuenta soles que pagas en el nivel uno entonces es para una persona que mueve más pero que también tiene más capacidad de poder cubrir este costo ¿no? si quieres cuarenta mil soles son seiscientos soles solo en impuesto a la renta fuera del IGBA que es el dieciocho por ciento quiere decir que el dieciocho por ciento de diez mil son mil ochocientos soles pero el IGBA queda controlado cuando te dedicas a los giros que están exonerados del IGBA ¿no? ¿cuáles son estos giros exonerados del IGBA? frutas, verduras, pescados, mariscos, animales vivos, libro y taxis todos esos giros en Lima y en la costa en sí en general están exonerados y en la selva ¿no? Guanuco, Ticomaría, Pucalpa, todo lo que es San Martín la selva como tal en la selva todo está exonerado del IGBA es decir, así abras un restaurante una ferretería lo que fuera está exonerado del IGBA pero eso es en la selva significa que tienes que tener la dirección de allá y tienes que boletear o facturar con esa dirección la venta tiene que hacerse allá no es solo poner la dirección y vendo acá no, no aplica no, no, no habría IGBA igual tiene que venderse allá y el nivel tres te permite llegar a uno punto cinco millones pero es con el MIPE acá también el juego se complica el contador ya no te va a cobrar doscientos por lo menos acá te va a cobrar trescientos entonces tu costo operativo sube y acá los impuestos también se complican si bien también hay libros de compra, venta casi todo lo del RER aquí existe el famoso balance o el estado de resultados que se presenta todos los años del siguiente año sobre lo que ocurrió en el año anterior es decir este año dos mil veinticuatro presentamos el estado de resultados y balance del dos mil veintitrés y el dos mil veinticinco del dos mil veinticuatro y así sucesivamente y en ese balance se calcula todo el ingreso y costo anual y se saca una utilidad anual y sobre esa utilidad se paga un impuesto cosa que no existe ese cálculo en el RER ni en el RUS eso hace que merme tu garantía tu perdón tu merme tu ganancia y lo peor es que en rubros como el que tú estás que es el mismo en el que yo estoy en comisionaje en bienes raíces todos los que estamos en bienes raíces cantantes doctores abogados todos los que realizan servicios en tercera categoría en general tienen ese detalle los impuestos son altísimos por lo que no hay costo pues tú cuando realizas un servicio no existe compra de mercadería porque tú no compras mercadería tú haces un servicio inviertes tu tiempo vendes un terreno y te pagan una comisión quiere decir que no hay costos puedes meterle costos como que el restaurante el taxi pero son costos ridículos si tú facturas fuerte entonces no te va a servir de mucho y no puedes tener tantas compras porque Zunate lo va a observar porque tú no tienes compras tu negocio no se dedica a comprar y vender se dedica a vender productos y servicios de otra persona y ganar una comisión por EIP entonces el impuesto suele ser alto y en el nivel 4 tú puedes llegar a 2.5 millones de soles al año y también en el MIPE entonces lograr este tipo de ingresos en otras rentas es muy complicado por eso se hace en la tercera categoría ahora no todo el mundo lo necesita ojo seamos realistas o sea las personas que estén moviendo estas cantidades de dinero en la vida real si lo van a requerir pero si tú tu realidad no es esa no necesitas implementar todo esto porque te va a jugar en contra porque se te va a ir dinero que no tienes o que te va a poner en aprietos pero una persona que mueve un millón si le va a parecer ridículo pagar 50 mil 80 mil soles al año en impuestos o en todos los gastos generales porque mueve un millón pues de verdad mueve un millón entonces ese es todo un tema no sé si hasta ahí María quedó un poquito más claro el tema o sea si se recomienda que todos los adultos tengan tercera categoría persona natural con negocio por lo menos el nivel 1 sí ya recorre pero en el caso de renta tercera pero no necesariamente factura sino boleta por ejemplo en el RUT habías dicho con un ingreso de 8 mil se paga pues 50 soles el cual pero ahora por ejemplo ya estamos en marzo y si ahora activo la renta tercera ¿cómo haría para regularizar en enero y febrero? o sea si se puede tú también ya lo hemos hecho vas a SUNAT activas la tercera activas el el RUT si te van a dejar es que depende mucho que has hecho porque si le has dado de baja al MIP no hay problema pero si solo lo hiciste dormir al momento de activar sigue siendo MIP o sea no te van a dejar bajar al RUT eso se hacía en febrero en la declaración de febrero por ejemplo nosotros hay números de RUT que los hemos bajado tenemos RER que han estado en el 2023 y ya en febrero los hemos bajado a RUT y también tenemos el caso de MIP teníamos MIP que ya los hemos bajado a RUT entonces pero eso todo eso se hace en febrero no se puede hacer en otra fecha digamos si tú la has dormido nada más y no la has eliminado la renta entonces cuando la actives nuevamente se vuelve a activar en MIP no es que se active en RUT eso lo vas a saber pero en el caso que tenga dos ingresos uno por ingreso de bodegas que son pues las boletas y otro el MIP por tema de comisiones de inmobiliario ¿cómo no tendría un RUT y un MIP no no es que no se puede tener dos regímenes tributarios tanto la bodega y las comisiones serían en un solo RUT recordar y te voy a mostrar mi ficha RUT mira vamos a aprovechar que has hablado de ese tema y vamos a entrar a SUNAT voy a ponerme yo como ejemplo voy a entrar a mi página mía de SUNAT miren voy a compartir pantalla y vamos a ver yo trabajo los tres giros de negocio y eso es algo que muchos no lo saben pero ustedes pueden tener tres giros de negocio vamos a ver si no me vota ya me votó porque estaba inactivo mucho tiempo vamos a volver a cargar ya esperemos que el sistema todavía esté funcionando si 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 está funcionando entramos ustedes también pueden entrar acá con su clave sol entran vamos a mi RUT mis datos de RUT RUT ficha RUT y acá le voy a dar clic en ficha RUT y ahí va a salir la ficha RUT de todos hasta acá vamos a dar algunas observaciones persona natural con negocio así así tiene que estar de todos persona natural con negocio quien tenga sin negocio está en desventaja ya listo otro factor importante ya que estoy acá que la fecha de inicio de actividades sea la más antigua posible es decir recomendación de frente al grano toda persona que acaba de cumplir 18 años o si eres padre y tienes hijos de tus hijos acaban de cumplir 18 ve y sácale su RUT no importa que no sea con negocio ya cuarta pero si puedes de frente con negocio RUT y cuarta y tercera punto más de 100.000 soles al año desde los 18 años normalazo no pasa nada mejor me lo vas a agradecer de acá unos años la mayoría no hace eso hay gente que recién tiene 30 años y recién está sacando su RUT entonces se ha perdido 10 años de acumulación de sustento entonces yo ni bien cumplí 18 saqué mi RUT el 15 de marzo de 1999 en el centro aún me acuerdo pasé por todas las charlas antes era todo más primitivo ahorita incluso desde el celular se puede sacar ya esa es una cosa ahora lo otro acá observamos acá justo lo que acabas de preguntar miren Sunate permite tener 3 giros de negocio la actividad económica principal giro 1 la secundaria 1 giro 2 y la secundaria 2 giro 3 o sea 3 giros de negocio o sea tú te puedes dedicar a 3 cosas como me acabas de decir una bodega comisionaje es más yo soy una muestra de eso yo también comisiono actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución por contrata o sea comisiones o sea yo comisiono en Miami Beach este RUT 10 justo lo uso para lo que tú mismo acabas de mencionar pero también tengo otro negocio suministro de comida por encargo hago delivery vendo chaufa vendo sándwiches vendo lo que sea pero delivery no tengo un restaurante no hay local no hay cocinero no hay horno no hay cocina industrial o sea yo compro pollo de la brasa vendo pollo de la brasa compro pizza vendo pizza compro arroz vendo chaufa entonces suministro de comida por encargo no requiere un local desde mi casa ya está y tengo ahí la venta de libros por menor de libros porque tengo mi libro y vendo mi libro entonces tengo tres giros de negocio no significa ah no este quiero que esté en RUT y este quiero que esté en MIP no eso no se puede o sea o todo está en uno solo y acá resalto algo que muchos cometen el error los que están en el RUT solo se pueden dedicar a un giro de negocio no puedes dedicarte a dos cosas porque es un negocio pequeñito a partir del RER en adelante RER MIP y régimen general si puedes tener los tres giros de negocio llenos y lo bacán de SUNAT por ahora es que no te pide desglosar los ingresos por separado y los cálculos de impuestos por separado las ventas de un giro se mezclan y es ventas las compras de todos los giros son compras y se mezclan no es que te pida oye sepárame las compras de los alimentos sepárame las compras del restaurante sepárame las compras de los celulares no no todo todo lo junta todos los giros de negocio se juntan ventas es ventas y compras es compras así de simple y esa es una gran ventaja en realidad mira para que veas vea que yo estoy en lo mismo que tú te voy a mostrar cuánto salió mi balance en el giro de negocio que tú estás y vas a ver cuánto me toca pagar impuestos acá acabo de abrir el cálculo que me pasó el contador que es su trabajo por así decirlo su pre su pre su pre cálculo que viene a ser lo que se va a trasladar en el sistema de SUNAT acá está este es el mío ahí dice cuántico entonces aquí está todo lo que se ha hecho por meses acá hay cada mes está el IGB porque hay cosas que sí de hecho lo que es servicio comisionaje tiene IGB entonces acá están los IGB también manejamos algunos productos exonerados lo que son frutas ya listo acá saca las compras las compras no por el giro de comisionaje porque ahí no hay compras entonces ustedes dirán ¿y estas compras qué son? estas son las compras del otro giro de negocio y eso también lo vamos a profundizar en las clases completas de hecho si quieres aprender a manejarlo así acá no lo puedo hacer porque es muy largo y complejo y no a todo el mundo le interesa pero mira acá lo que sí tienen ustedes que ver después entender quizá lo que tienen que ver es lo siguiente ¿cuánto se ha facturado en todo el año? vamos acá vamos a agrandar un poquito esto lo agrandamos acá para que ustedes puedan verlo puedan apreciarlo mejor esto es importante miren este cuadrito es el resumen de todo ¿cuánto se ha facturado? casi medio millón hubiese querido más pero no hice un buen cálculo y ya se me pasó el año y en diciembre no pude hacer muchos ajustes pero este año sí vamos a de hecho pasar el millón este año como sea ahí cerramos en cuatrocientos cuarenta y tres mil ojo que yo usaba dos números de RUC para dividir las comisiones pero eso también lo explico después por qué hacía eso en este giramos cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos diez soles ya y lo que importa acá es cuánto te toca pagar mire ¿sabes cuánto me toca pagar anual? o sea anual en todo el año por estos cuatrocientos cuarenta y tres mil ciento dos soles ojo y estoy haciendo comisiones de venta de lotes como cualquier comisionista o broker inmobiliario o agente inmobiliario ¿no? al sumar todos los ingresos y todas las compras en el mismo RUC en la misma renta te permite aplicar el ochenta veinte ya lo has entendido este este es la práctica del ochenta veinte o noventa diez entonces en otras palabras por casi medio millón declarados en MIPE solo estoy pagando ciento dos soles que es nada no duele ahora alguien que haya tenido estos mismos ingresos estos niveles casi medio millón en comisiones nada más sin tener toda esta estructura de hecho al ojo le va a salir como veinte mil o veinticinco mil soles a pagar ¿no? así les salen por eso les cuesta a las personas que están en servicio les duele ellos no se dan cuenta hasta que llega marzo o abril cuando presentan el DJ ahí es donde suena la mayoría la mayoría suena ahora este es uno te voy a mostrar el otro son dos porque acuérdate que yo trabajo en comisiones trabajaba con dos o multicuentas pero eso también lo explicaría en la clase completa porque no todo el mundo está preparado multicuentas y es nivel avanzado haciendo un paréntesis José Manuel la vez pasada mostraste eran como creo que eran liquidación de pago de manera manual que fuiste a pagar de manera presencial se podía decir a gente los cincuenta soles de la eso era para reconstruir el RUS es correcto cuando quieres reconstruir se paga manualmente y es más hablando de eso cuando uno quiere bajarse y se los paso acá para que sepan porque ya lo hemos hecho en la práctica cuando tuvimos que bajar el MIPE a RUS también se hace lo mismo se paga con el formato de pagos varios con eso se tiene que pagar para que baje el MIPE a RUS y cuando bajamos el RER a RUS también no se puede hacer en línea como normalmente estamos acostumbrados a hacerlo tuvimos que usar el formato varios o sea es la manera de hacerlo entonces pero eso se hace en febrero se hace pero como dijiste la reconstrucción pagando para el RUS si se entiende que es una sola renta ahí es mi confusión y es renta MIPE por el tema de comisionaje no es que estás confundiendo recuerda que son yo manejo como 20 números de RUS y tengo son diferentes RUS Tengo RUS que están en RUS Tengo RUS que están en RER y tengo RUS que están en MIPE o sea tenemos todas entonces el escenario de retroceder ha sido porque ese RUS estaba en RUS por eso se ha podido retroceder en RUS si no no se podría digamos en tu caso si pudieras pasar al RUS no sabría decirte si lo has dado de baja o solo lo has dormido lo has extinguido o sea puede que lo actives no sé si ha quedado suspendido o estado de baja claro pero imaginemos imaginemos que si lo hiciste BACAN y vas a estar en el RUS estamos ahorita marzo y enero febrero te lo perdiste en este caso no lo que haces es con el formato pagos varios pagas enero y pagas febrero y listo se niveló pero no pero si y ahora ya acá próximo voy a comisionar por comisionaje por ventas ya no a menos sea otro RUS pero eso más que no es para 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 controlar el nivel de ingresos y tener problemas con su nada por el desbalance patrimonial entiendo sí claro es correcto es correcto o sea no puedes estar en el RUS y al mismo tiempo estar en el MIP claro ya o bien ese RUS lo utilizas para comisionar y hacer todo lo que quieras hacer o tienes dos números de RUS uno podría ser veinte o usar uno de un tercero y tu RUS 10 tenerlo en RUS pero yo diría no vale la pena por ejemplo en mi caso yo utilizo mi RUS 10 para comisionar y para cualquier otra cosa normal lo puedo elevar medio millón un millón de acuerdo a lo que se requiera se mueve más dinero un millón se mueve más dinero millón y medio se mueve más dinero dos millones 2.5 es el techo mueves más de dos millones dos números de RUS en MIPE cinco millones 2.5 2.5 llegas a cinco no quiero más cuatro números de RUS en MIPE 10 millones y así vas escalando pero todo ¿de qué depende? de que realmente esa cantidad de dinero se esté moviendo en cuenta ya ya o sea no puede haber dos regímenes no puedo tener RUS y el MIPE al mismo tiempo ya ok pero sí puedo tener renta de cuarta y renta de tercer si las rentas conviven entre ellas ya ojo o sea digamos una persona puede tener renta de primera segunda es más yo soy una muestra de ello vamos a demostrarlo acá vamos con temas más prácticos miren justo como está mi ficha RUS ¿dónde ves las rentas? lo que acabas de preguntar acá tributos afectos acá yo soy una muestra de eso por ejemplo yo tengo renta de primera o sea yo José Manuel como persona natural tengo renta de segunda mira tengo renta de segunda tengo renta de cuarta y tengo renta de tercera que es el MIPE la quinta es la única que no aparece en tu ficha RUS pero también tengo renta de quinta tengo mi boleta de pago o sea estoy en planilla entonces yo tengo las cinco rentas lo que acabas de decir yo lo tengo estoy pero yo no puedo estar en RUS y en MIPE al mismo tiempo nadie puede lo que sí se puede y eso voy a resaltar sí se puede estar digamos cuatro meses en realidad no hay cantidad de meses puedo dar un ejemplo el año tiene doce meses por estrategia yo podría estar cuatro meses o podría haber un caso que esté cuatro meses en el RUS luego escala cuatro meses en el RER o sea deja de estar en RUS y pasa al RER y los últimos cuatro meses del año en el MIPE y eso incluso ya lo hemos hecho en la práctica y eso está en la plantilla matriz miren justo le voy a mostrar fue materia de una clase también que no fue pública fue solo para los cuantiminatis ¿dónde la van a encontrar? la van a encontrar acá es más vamos a mostrarla exactamente cómo entras a ese a ese archivo porque ya hemos modificado varias cositas hemos mejorado entras al sistema señores todo está en el sistema todos los cuantiminatis tienen que entrar al sistema acá porque ya está todo amarrado acá ya no está en la plantilla matriz antes lo teníamos en la plantilla matriz tú te vas a beneficios ya y acá al final lo hemos puesto la mayoría acá hemos agregado hace poco cositas ¿no? ¿cómo qué? que nos pedían por ejemplo nos pedían oye ¿dónde está el archivo con los 50 más de 50 objetos sociales para crear la empresa? acá está mira tú le das clic y se abre el formato para con el cual nosotros creamos empresa e irl srl o sac con más de 50 rubros tú copias y pegas le das este archivo a la notaría o al sistema que estés usando y ahí tienes tu empresa con más de 50 rubros ya entonces acá también oye ¿dónde está el cuadro de patrimonio para poder cuadrar a 25 mil 50 mil soles mi empresa? acá está das clic y se abre el formato incluso este es uno real que usamos este es el que presentamos ni siquiera es una muestra es el real o sea creamos una empresa de 25 mil ahí está cuadradito así con colores y esto es lo que tienes que presentar a la notaría o al sistema CPFODES o cualquier sistema que estés usando cualquier tipo de entidad te va a pedir lo mismo ¿no? detallada marca modelo serie valor de mercado cuánto le toca al socio uno al socio dos acá está cuadradito todo acá está el cargo los porcentajes así se lo entregamos le entregamos este cuadro y ellos se encargan entonces todo esto es real no es un modelito hecho no es lo que realmente se usa uy lo cerré por error solo era abrir ya y acá está la plantilla de cuarta y quinta categoría por ejemplo este está interesante tú le das click ya vamos a ver si nos deja editar acá vamos a hacer un nuevo cálculo vamos a ver si nos deja editar si no lo descarga por ejemplo ¿cómo sabemos? ¿no? ¿cómo sabemos que no pagamos nada en impuesto a los 45 mil? porque acá te calcula cuánto vas a pagar digamos que fuera 48 mil al año en cuarta y quinta sumados ¿ya? acá me sale de que tengo que pagar 188 soles o sea este es como una calculadora que te calcula cuánto impuesto vas a pagar si me paso los 45 ¿no? y ya está por ejemplo vamos a jugar con otro número vamos a jugar dices no voy a hacer 55 mil entre cuarta y quinta este año listo ¿cuánto voy a pagar? 636 soles no voy a hacer 89 mil soles ¿cuánto voy a pagar? vas a pagar 3 mil acá es el de abajo 3 mil este de acá es la suma porque ya te pasaste el segundo tramo porque es cuatro tramos cinco tramos 8%, 14, 17, 20 y 30 ahora ¿qué pasa? juguemos ¿no? dices no yo quiero un millón en cuarta y quinta ya quiero un millón solo en cuarta o cuarta y quinta ya tú quieres ah quieres un millón listo un milloncito ¿cuánto te toca pagar? 218 mil soles por eso le decía que no hay límite la cuarta en sí no tiene límite el límite lo pones tú o sea tú pones el límite pero no no es inteligente porque 22 mil 218 mil viene a ser el 21.8% de un millón o sea ¿para qué vas a pagar tanto? ¿y por qué calculamos 106 mil? mira si tú sacas 106 mil ya el monto que sale a pagar es 5 mil 280 ¿cuánto representa 5 mil 280 de de 106 mil el 5% ¿no? bueno cuatro puntos ya algo 5% por eso es que llegamos a este monto el nivel 2 de cuarta es 106 mil entonces todas estas herramientas las encuentras acá ¿no? aquí las vas a encontrar y ah pero la que te iba a mostrar me estoy saliendo mucho del tema ya aquí está la plantilla de las hojas de presentación por ejemplo acá está la plantilla para proyectar tus ingresos el PPT del full day lo que mostré hoy día acá está o sea lo que he mostrado este PPT que está acá este si ustedes lo quieren tener acá está dan clic y se va a abrir la hoja de cálculo del curso de financiamiento la hoja de cálculo del curso de SUNAT el que vamos a abrir ahorita la hoja de cálculo de deudas la hoja de cálculo de inversiones o sea todo el material está acá el PPT de curso de inversiones el PPT de curso de SUNAT el PPT de deudas el libro en su versión digital el acceso a todos los documentos por ejemplo el contrato de préstamo contrato de alquiler o sea todo está acá señores ahora ustedes lo tienen toda la mano un clic ya se los he puesto para que ya ni busquen ya bueno vamos a darle clic acá que es el que quería mostrarte ya acá donde dice SUNAT por ejemplo aquí hemos hecho los cálculos acá está lo que te mostré que esto lo hicimos en la vida real acá lo hicimos como una clase incluso esta clase lo pueden ver acá acá está el video de esta clase si quieren ver cómo se crearon estos cuadros ahí está ustedes le dan clic y van a poder ver lo que ocurrió el día que hicimos este cuadro entonces acá por ejemplo si te das cuenta acá dice enero enero febrero marzo y abril bueno en este escenario es RER pero hay un escenario el de acá abajo el segundo es el segundo vamos acá borrar esto este de acá es miren RUS enero febrero marzo y abril está en RUS entonces tuvo treinta y dos mil de ingresos doscientos de pago luego mayo junio julio agosto RER y nos consumimos los quinientos veinticinco mil en cuatro meses o sea a tope ahí están las facturaciones mes a mes y los impuestos que se pagaron y luego septiembre octubre noviembre y diciembre generamos un millón de soles y listo eso sí se puede hacer se puede escalonar hacia arriba sí total de ingresos o sea bajo esta figura uno punto cincuenta y cinco millones pero aquí pagaste sobre treinta y dos mil doscientos soles aquí pagaste sobre quinientos veinticinco mil siete mil ochocientos setenta y cinco y quedaría calcular cuánto pagas sobre un millón pero no vas a pagar en MIPE sobre uno punto cinco millones te ahorras un montón al ojo nomás el que haga cálculos y este archivito de acá es muy importante que ustedes entren porque tiene un montón de información así voy a hacer una pasada rápida porque si no nos quedaríamos hasta las dos de la mañana acá hay mucho para ver acá tienes información de casa de playa cómo recuperar tu clave sol declaraciones anuales de personas de empresas o sea hay un montón de información pero fuera de eso fuera de eso más abajo y nos vamos a bajar más abajito tenemos algunos cálculos tenemos acá los rubros exonerados que ya mencioné por si se olvidan cuáles son los rubros exonerados del IGB recuerden que en la selva todo está exonerado por eso tenemos la operación de puestos de mercado en la selva hemos comprado cuatro puestos de mercado en la selva todavía hay cupos libres ahí por si alguno quiere entrar hay dos o tres cupos libres ¿por qué? porque esa dirección te va a servir ya sea RUSS ya sea RER ya sea MIPE y ya no te tienes que preocupar por el IGB es una maravilla pero bueno eso ojo solo para cuantiminatis listo entonces acá incluso hicimos el análisis lo que les decía mira el RUSS el nivel 1 acá marqué en amarillo lo que es anual y mensual cuánto te cubre ¿no? 5.000 al mes 96.000 al año el RER te cubre por 525.000 el MIPE 1.5 millones el MIPE en nivel 4 2.5 y acá te hemos sacado el cálculo en porcentaje cuánto representa todos los gastos contador muertos y heridos no solo impuestos entonces en el RUSS te genera un costo de 1.88 es ridículo porque esto le llamamos el factor en el RER te genera 2.19 incluyendo contador todo es ridículo o sea medio millón de soles pagar solo el 2.19 contra todo costo o sea contador y todo gasto operativo o sea es ridículo es nada es una ganga no sé por qué la gente no paga el impuesto y en el MIPE que es más complicado hacer el cálculo ya acá si hay un margen de error de 3% 3.22 y en 2.5 millones 3.12 este puede crecer exagerando hasta 8% ya exagerando porque en el MIPE si es un poco más complejo sacar el cálculo porque tenemos que ver el costo de ventas gastos administrativos o sea hay es mucho más complejo ya incluso hemos hecho una clase de MIPE para que ustedes puedan entenderlo a detalle que lo van a encontrar acá en nuestro sistema tú vas acá mira te va a poner donde tienes que ir a ver vas a lo que es cursos vas a lo que es SUNAT ya y hay una clase pero espectacular de lo que es MIPE solo me concentré en MIPE acá estás creo que es esta estás en MIPE tributario y no lo usaste que hacer para dar rebaja no este no es esquela de SUNAT masterclass una de estas es masterclass caso práctico sin pelos en la lengua ah una forma que tienes para buscar ¿verdad? acá por si por si lo quieres hacer ah pero este no tiene para buscar a ver creo que está en la hoja 12 me parece que está en la hoja 2 consultoría consultoría cuántico habla sin pelos en la lengua aplicando ya este es aplicando conversatorio ya por acá está creo que tendría que mandarle a poner la función buscara conversatorio regímenes tributarios niveles cuánticos domina los regímenes tributarios acá hay uno cuántico explica cuándo necesitas usar RURRER acá está la reconstrucción que hablabas ajá de los vouchers acá está ya este este de acá es la de 100.000 este acá hablé de puro cuarta crea más de 15.000 no lo veas dinero ya hay una del MIPE que no lo veo ahorita pero debe estar por ahí ya voy a tener que buscarlo domina los regímenes tributarios conversatorio reconstrucción hay uno del MIPE a ver vamos a verlo al toque ya para ver si no está voy a entrar con mi cuenta mi cuenta administrador pero tiene otro nombre vamos a buscarlo acá cursos 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 a ver a ver dejando buscarla acá sí yo tengo la opción de buscar MIPE ya MIPE tributario RURS ah este es masterclass tercera 1.4 millones hasta 100k evita coactivos no pero no es esta ya creo que no la he subido ya voy a tener que ponerla 1.5 millones 1.5 no 2.5 tampoco ya porque la tengo acá me parece déjame ver déjame ver acá a ver 1.5 m no 2.5 MIPE ya si no la he subido la voy a subir ya a ver mostrar todo una de estas es 7 este es este es masterclass una domina este es 2 horas 2 horas con 06 ya este es creo que no está así que la voy a la voy a subir ya más tarde terminando este zoom pero este esta es la que tienen que verse ya incluso este está público público significa que cualquiera lo puede ver no necesitas entrar a mi sistema aquí explicamos lo de ZUNA le voy a quitar el audio aquí explicamos lo del balance todo todo los las hojas de cálculo que ustedes ven acá lo hemos explicado son 2 horas completas solo analizando el MIPE ya analizando el costo de ventas o sea es brutal tienen que verse ese ese video les va a encantar entonces son varios temas ah justo iba a mostrar el María iba a mostrar lo del lo del otro RUC miren este es el RUC número 2 que manejo en MIPE acá está este tiene una facturación más pequeña pero también se dedica solo a cobrar comisiones ya este de acá es una IRL entonces ya lo de acá está de más estos son cálculos IGB compra bla 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 eso me interesa al final lo que interesa es este cuadrito cuánto ha vendido esto 173 mil no más los 400 de algo un 4 más 6 6 casi 700 mil en total ya acá cuánto va a pagar lo más importante acá lo que tú te tienes todos se tienen que preguntar es cuánto facturaste en ventas en todo el año y cuánto vas a pagar punto nada más así de frente al grano cuánto facturé y cuánto voy a pagar en todo el año entonces 173 mil y voy a pagar 51 soles de 50 o sea 52 soles o sea una ganga nada un rip un sencillo una ridiculez como suelo decir no no sé si hasta ahí se entendió este María ya te activé el micro por si tienes alguna otra reconsulta no sí está claro no sé si el más luego te dirección se pregunta perfecto listo María muchas gracias por tu aporte listo entonces vamos a seguir acá y creo que nos da tiempo para hablar un poquito sobre deudas y lo pasamos lo que no nos va a dar tiempo es para hablar sobre inversiones aunque ahí no hay mucho que hablar porque casi todo está hecho para cuantiminatis así que no hay necesidad de estar exponiendo mucho las cosas que hacemos porque somos digamos las cosas que hacemos no suelen ser públicas por más que lo hable no van a poder participar ni ser parte listo cuánto cuesta cuantiminati premium y qué beneficios tiene el premium todos los beneficios del premium y todo está en esta plantilla ya acá se los voy a poner es más acá les voy a mandar ahorita les voy a poner el formulario para que ustedes puedan los que están acá y no sean cuantiminati y quieran anotarse o quieran aprovechar que estamos celebrando ya estamos celebrando este mes que hemos llegado a los 110 mil suscriptores ya aquí les voy a poner el beneficio acá está el beneficio miren acá les pongo acá les pongo a ver me voy a copiar ya ahí está ahí está se los mando acá al acá los mensajes ahí están los beneficios ya ahí están todos los beneficios vamos a darle click para que lo vean rápido ya ustedes le dan click a eso y también los que vayan a ver este video en diferido van a poder verlo acá lo tenemos al detalle vamos a hacer una pasada rápida para no distravernos mucho y continuar con el tema el libro premium en caja tiene estos beneficios son como más de 50 beneficios lo que está en amarillito son los intangibles y lo que está así medio rosadito es este los tangibles o sea lo que puedes tocar los intangibles pues acá tienes el uso de todos los sistemas de alta gama y en este caso si lo tienes al 0% cuanti cash acceso a todos los cursos y acceso al desayuno a las masterclass por zoom a todo pero prácticamente a todo al programa el sauna a publicar en todos los grupos acceso al sistema en sí y lo que es físico tienes pues el libro en caja la caja el lapicero el regalo sorpresa los bonos de marcas aliadas la tarjeta 20% descuento el polo el otro lapicero cuadernillo merchandising el acá es como un collarín el landyard una consultoría privada conmigo de 4 horas una vez durante todo el año ya sea por zoom para los de provincia acá en presencial incluso se graba para que tengas el material de respaldo y acá está lo más interesante un terreno gratis este es el único libro que te viene con un terreno un lote de 200 metros cuadrados con título que está a una hora y media de huaytía entonces esto es lo que viene el premium y abajo hay una pestaña que dice el libro suelto o digital el digital en 1500 y el suelto bueno el suelto ya lo bajamos a 2 vamos a actualizar esto a 2 ya está y ahí están los beneficios que son prácticamente los mismos exceptuando cuanticash al 0 como les dije no hay cuanticash al 0 ya pero lo demás sí todo lo demás y no existe lo físico pues no todo lo que es para tocar no hay si se dan cuenta entonces es como esto pero sin lo físico sin el terreno y sin algunos privilegios y ahí está entonces tienen las dos versiones digital o con el librito suelto básicamente esa es la diferencia ya a ver seguimos viendo por acá seguimos viendo y los que quieran los que quieran tener algún tipo de descuento y todo lo demás acá les voy a dejar el link acá les voy a dejar el link acá está donde dice formulario ahí le van a dar clic y ahí elijan qué es lo que quieren ahí tengo varias varias sorpresas para ustedes ahí y los que estén viendo esto en diferido lo voy a dejar ahí en la descripción del video vemos algunas preguntas y nos vamos con deudas ya para poder terminar las deudas lo voy a pasar repito menos mal que la chica hizo solo una pregunta dijo qué actividades nos recomiendas depende en RUS la mejor actividad es servicios informáticos varios antes de salirme del tema de SUNAT quiero mostrarles cómo es que se maneja el tema de la vinculación de los vouchers por ejemplo todo lo que ustedes ingresan se acuerdan que dijimos lo que ingresan las cuentas tiene que estar justificado en este caso YAPE POS y todo lo demás todo lo que pasen aquí también entonces miren cómo lo manejamos a niveles cuánticos para que ustedes lo puedan hacer en algún momento quiero mostrarles esto miren aquí por ejemplo acá les voy a mostrar todo tiene que tener una justificación ya sea boleta factura o recibo por horario tiene que haber una justificación por ejemplo aquí hay un voucher de 1500 soles 1500 soles es una transferencia a una cuenta ya está de persona entonces esta transferencia de 2500 no es que estén ahí por ahí algo tiene que tener entonces aquí está su factura esto generó una factura vamos a agrandar un poquito incluso aquí en la factura ven acá que dice el número de operación es importantísimo que vinculen el documento con la operación el número de operación del voucher tiene que estar ahí ya en este caso es una factura por 1500 soles si ustedes ven acá ahí están los 1500 soles pero no tiene IGB porque este negocio es un negocio que está exonerado del IGB por eso que no hay IGB ya está mira subimos subimos achicamos un poquito para que lo vean mejor y ahí está ¿no? ahí está la factura y así como ese por ejemplo acá hay otro voucher son dos vouchers 2000 y 2000 total 4000 y ahí tienen la factura por 4000 en este caso ahí está la factura por 4000 y listo entonces acá como son dos vouchers se dan cuenta que acá también hay dos números de operación para que estén vinculeadas ahí están vinculeadas entonces no hay ningún problema todo tiene que estar ordenadito acá hay otro voucher Interbank ya acá hay uno por 5000 y ahí está su factura por 5000 y acá está su amarre ¿no? la solicitud ahí está su amarre entonces todo tiene que estar ahí se acaba con 315 entonces es la misma que está acá ¿no? este acá está el número de solicitud acaba con 315 entonces están amarradas eso es importantísimo incluso con lo que es YAPE también nosotros nosotros lo hacemos miren acá vamos a entrar a lo que es YAPE ¿ya? vamos a entrar a lo que es YAPE a ver acá en febrero por ejemplo vamos acá boletas ya acá incluso miren tenemos acá lo que es el estos son POS ¿ya? o pasarela de pago no esto es link de pasarela link no es POS ¿ya? entonces aquí está el voucher aunque no importa el monto acá dice 100 pero da igual si es 100 mil 10 mil 100 mil un millón es irrelevante o sea es un comprobante esto los operadores de tarjetas reportan a Sunat así que sí o sí no hay forma que te escapes así sea un monto de menor a mil y aquí está amarrado con su boleta por 100 soles ¿no? ahí está como es un monto pequeño no hay necesidad de identificar al cliente entonces así se amarra y así van a ver que todos los vouchers están amarrados absolutamente todos miren todos estos son vouchers o sea vouchers de línea en este caso ¿no? pero también amarramos otros tipos de vouchers vamos a ver si encuentro el otro tipo ¿ya? vamos a ver acá a ver acá creo que está miren vamos a ver acá boletas febrero ya acá está por ejemplo miren yape todo lo que es yape también lo tenemos cuadrado mira por ejemplo un yape de a ver acá hay yape chiquititos incluso 8 soles igualito se cuadra todo se cuadra miren ahí está boleta 8 soles toititos no se escapa ni uno incluso acá hay un yape de de un sol creo 50 céntimos también se yapea tu boleta ahí está entonces todo todo comprobante acá cada yape todititos todititos nosotros lo cuadramos si hay mil yapes en un mes van a haber mil boletas ya así de simple van a haber mil boletas ahí está entonces toditito te ahí está todos los yapes ahí están cuadraditos ahí está ya entonces ahí tienen que ver acá hay 238 listo entonces si se dan cuenta todo lo que es depósito transferencia linde pasarela yape toditito tiene que estar cuadrado señores toditito ya voy a pasar la presentación de deudas con eso terminamos esta masterclass para no quitarles tanto tiempo también ya recuerden que estos temas son bastante amplios no hemos hablado sobre el nos falta hablar sobre inversiones negocios pero vamos a hablar sobre deudas que es un tema también interesante que a muchos les está afectando ¿no? juego de niños señores cuando tiene su conocimiento ya veamos el tema de deudas rápidamente ya listo deudas ya aprende a fracasar con éxito todo en la vida tiene solución menos la muerte antes de tirar la talla te invitamos a fracasar pero con éxito no estás solo cuentas con tu servidor José Donel Cuántico tienes que enfrentar tus miedos debes aplicar las estrategias esta frase me encanta ¿no? de George Bernard Snau dice solo triunfa en el mundo quien se levanta y busca a las circunstancias creándolas si no las encuentra ¿no? espectacular la técnica fact assistant o mandar al diablo al sistema ¿no? es lo mismo usarlo solo en casos de emergencia no usarlo agrede para estafar al banco o quedarte con la plata del banco porque recuerda que lo que da recibe ¿ya? o sea esta estrategia se puede usar si quieres adivinarte de plata del banco pero no se recomienda hacer eso ¿ya? no lo hagas agrede es realmente si estás en una situación donde ya no tienes opción perdiste tu trabajo perdiste a tu esposa perdiste quebró tu negocio te robaron te estafaron te engañaron te maniataron te pepearon o sea ya realmente estás al borde al borde del colapso entonces esto te va a servir un montón ¿ya? no importa cuánto debas 10 mil soles 10 mil 100 mil un millón da igual es irrelevante no importa el tipo de deuda también y esto te lo voy a explicar contando mi propia historia porque yo mandé el diablo al sistema o sea tuve algún momento que tomar esa decisión primero tienes que hacer un análisis de los pros y los contras ¿no? ¿qué va a pasar? ¿vale la pena? ¿realmente vale la pena? todos los años que invertí para tener ese perfil esa línea de crédito todo se vería el diablo ¿realmente lo tengo que hacer? haces una un análisis interno y tomas una decisión no es por el total es más por el mensual que no se puede ruletear si algo no se puede ruletear estás frito pescaíto a mí por ejemplo me bloquearon mi interván me bloquearon las cochabán solo recibía dinero no podía ruletear y entonces se hacía muy pesado juntar y pagar cuando perdí un millón en el 2021 ya no pude ya no pude afrontar esas obligaciones ¿no? incluso el reactiva que saqué tampoco entonces tomas una decisión paso uno tomar una decisión ¿lo hago? no lo hago ya lo hago tomas la decisión y te aferras a ella luego paso dos haces un plan ¿cuánto tiempo? ¿en cuánto tiempo lo hago? ¿qué debo hacer? paso uno paso dos paso tres entonces haces el plan y luego el paso tres lo ejecutas ¿no? ¿qué ejecutas? lo primero monetizas todos los saldos vas y sacas todos los últimos créditos porque ese va a ser tu colchón para poder sobrevivir para tener una base para poder salir adelante si no va a ser más difícil tu camino entonces vas y pides los últimos créditos que te puedan dar ampliación de líneas compra de deudas todo lo que puedas y todos los saldos que tengas todavía disponibles en tu tarjeta todos los monetizas da igual si usas cualquier tipo de sistema da igual cualquier tipo de comisión lo importante es que lo hagas lo más rápido posible ¿no? conozco gente que ha logrado sacar ciento cincuenta mil soles de respaldo del saldo disponible que tenía en su tarjeta y eso te va a servir así sean diez mil veinte mil treinta mil es un dinero que vas a poder utilizar para poder hacer un negocio mantenerte y poder salir adelante pero la deuda desaparece desde el momento en que tú decides ya no pagar o sea si debías medio millón ya no debes nada inmediatamente dejaste de deber claro va a venir el recibo va a dejar todo pero ya tú tomaste la decisión y la deuda desaparece hay un efecto liquidez lo que no sale para pagos es ingresos si todos los meses te matabas chambeando para generar cinco mil soles y esos cinco mil pagabas al banco y ese dinero se iba ahora vas a hacer lo mismo te vas a seguir matando tendrás los cinco mil pero este dinero ya no se va este dinero ya no se va si no se queda contigo y eso te va a permitir salir adelante ¿no? tienes que cuidarlo muy bien hacerlo crecer te liberas de una mochila pesada avanzarás más rápido cambiar la dirección de los bancos es opcional algunos te dejan hacerlo en línea otros tienes que presentar el recibo de la nueva dirección ¿todo esto para qué? para que las notificaciones lleguen a esa dirección esto no va a eximirte de que a tu dirección actual no vengan a molestar ¿no? porque a veces lo haces por los padres por la familia que no pase roche pero al final igual van a llegar a la dirección en la que te encuentras porque la sacan de diferentes bases de datos ¿no? de tu de tu de tu DNI por la RENIEC antigua dirección que hayas dado etc pero lo puedes hacer de hecho cerrar todas las cuentas bancarias que tenías es una buena opción porque no va a decir que alguien que tu tenía tu cuenta bancaria te deposite por X motivo automáticamente el banco lo va a chupar si es que debías ahí ¿no? luego te preparas para el ataque modo guerrero paso 4 porque va a venir la parte hostil te empiezan a llamar bombardear de llamadas recomendamos instalar el true caller para que puedas identificar quién te está llamando ¿no? luego tienes que ver o cuál de estas estrategias vas a usar no contestar a nadie bloquear todos los números responder y colgar responder y no escuchar responder, escuchar y colgar ¿no? yo la que usé al inicio durante muy buen tiempo es no contestar a nadie solo contestaba a los que tenía registrado en mi agenda ¿no? ahora no te pueden llamar por Whatsapp pero si te pueden escribir por Whatsapp te van a mandar un montón de correos te van a saturar con mensajes de texto indicando que pagues y cada vez va a ir subiendo el nivel de intensidad de los mensajes ¿no? te van a empezar a llegar notificaciones de embargo a tus cuentas para asustarte con palabras técnicas ilegales pero bueno tú tranquilo no pasa nada tienes que brindarte para evitar la pérdida de tus propiedades y tus vehículos esto es bastante fácil si no dejaste ningún rastro o sea nunca presentaste algún tipo de papel no importa que no hayas firmado pero que no hayas dejado una copia literal un HR un PU entonces bastará con hacer una primera compraventa o una donación una sola suficiente antes de entrar en rojo ojo antes de entrar en rojo si dejaste huella si dejaste un rastro entonces te quedan dos opciones o haces la triple venta que es un poco complicado a veces por el monto de la propiedad al cabala y el impuesto a la renta que se tendría que pagar tres veces o este haces el autoembargo ¿no? todo eso lo coordinas con Juan el abogado Juan Vázquez el abogado para que te ayude a hacer el autoembargo o la triple venta dependiendo de tus posibilidades y cuál te salga cuenta en el caso de los vehículos la forma de protegerlo es muy simple una sola vez compraventa o donación le pasas a cualquier otro ser humano que no seas tú y listo ya sea familiar da igual otro DNI simple práctico ¿no? el gasto notarial de este tipo de transacciones está entre los 300 y 500 soles y listo el carro queda salvado no aplican la autoembargo ni la triple venta ni pasar el vehículo cuando son créditos vehiculares o créditos hipotecales ahí no hay forma de salvar la propiedad ya fue ahí no existe no hay forma yo te recomiendo que en el caso de los vehículos y si es crédito vehicular y ya no puedes pagarlo entonces lo desmanteles simplemente vende la llanta vende la puerta vende los vidrios vende el espejo o sea desaparece el carro punto entonces nunca habrá nada que embargar porque nunca se va a mover este vehículo en alguna calle todo véndelo véndelo los fierros los asientos prácticamente desaparece el carro y listo ya está algo recuperarás pero no hay forma de salvar en un crédito vehicular en una batida van a agarrar el vehículo depósito y después remate por eso que ves ahí los que dicen remates vehiculares si o si pasar el tiempo en unos 5 años ya tú podrás recuperarte nuevamente y construirás un imperio en ese tiempo esta es una muestra de cómo estaba yo antes estaba en verdecito ahí tenía una deuda de 346 mil en tarjetas perdón 346 mil en reactiva y 238 mil en lo que son tarjetas y préstamos sumados todos 584 mil 275 que es lo que dejé de pagar porque entré en quiebra perdí un millón en julio 2021 cuando cayeron las plataformas digitales Antares Vanessa Deportiva Cubitech Cubilage Aura y todas ellas yo me invertía bastante ahí puse todo ahí como última esperanza para sobresalir y al final me quedé sin sobrecar ya no se podía asumir te van a llegar correos como este un montón de llamadas simplemente ya te preparas para ello va a ser normal te vas a acostumbrar mensajes primero suaves luego te van a empezar a hacer las primeras ofertas luego las ofertas van a aumentar luego le suben el tono a la comunicación un poquito más agresivo un poquito más amenazante los mensajes por Whatsapp pero acá no responden a pesar que mandan este mensaje tú escribes no hay una interacción es solamente para que te llegue el mensaje por así decirlo y así te van a seguir llegando más mensajes el tiempo va a pasar tu deuda la van a inflar un poco y te van a seguir ofreciendo cosas luego también te van a empezar a poner así un poquito más fuertes amenazando que van a iniciar un proceso bla 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 y es normal así y así y al final llega hasta cartas notariales y todo lo demás ¿no? ¿se puede negociar? sí se puede negociar Scotiabank es la que menos negocia pero con el resto mientras más tiempo pase puedes negociar hasta un 10% acá hay una prueba hay varios testimonios de que así se han hecho ¿no? por ejemplo Max nos dice acá lo apliqué en una deuda de 31.000 en tres bancos y a los nueve meses le cancelá por 5.200 ¿no? el 10% sería 3.100 pago un poquito más postulé un banco de los que debía y sigo trabajando ahí yo pagué 400 de una deuda de 5.000 el 10% de 5.000 son 500 pago menos del 10% ¿no? y así nadie te da la carta igual nunca lo haré no cancelé y pedí mi carta y ya está si es cierto tengo una amiga que debía como 40.000 y no pagó nada en 5 años y ahora saca préstamos de bancos tiene suerte dicen bueno no es suerte es conocimiento totalmente cierto ya lo apliqué mi cuñado también debía 100 o sea habló de 100.000 supongo con intereses moras hizo el negocio y pagó solo ese 10% yo debía al banco electra 20.000 llegaron hasta mi casa con policías luego el estudio me ofreció promoción y pagué 500 soles este sí es bien bajito ¿no? porque el 10% de 20.000 es 2.000 este pagó el 2.5 prácticamente a mí me hicieron pagar un monto y el error que cometí es que me dijeron que luego me darían la carta de no deuda y hasta la fecha nada también suele pasar ¿no? entonces en temas de deuda señores no es nada complicado es cuestión de que tengas toda la información clara más es un tema de psicoseo más es un tema psicológico ¿no? es fácil da igual si debes tarjetas de crédito o lo demás lo que sí tienen que tener cuidado son con los préstamos si piden préstamos como tal ya de efectivo por lo menos paguen las tres cuotas para que no les vayan a denunciar penalmente por estafa en el caso de las tarjetas de crédito que son consumos ahí no aplica no hay no hay muerte no hay cárcel así que ustedes tranquilos en el caso si piden dinero préstamo por lo menos paguen las tres cuotas y no se va a configurar un delito de estafa porque sí ya ha habido un caso incluso entre los cuantiminatis que han iniciado este proceso que ya el abogado Juan también lo está ayudando a este cuantiminati pero no se cumplió este parámetro de las tres primeras cuotas pagadas ¿no? mi pregunta porfa esperaré bastante y lo saltaron a ver cuál es la pregunta de quién es vamos a ver ya vamos a responder las últimas preguntas y con eso ya cerramos porque ya vamos a cumplir las tres horas ¿no? para que esta clase tampoco sea tan pero tan larga porque no todo el mundo va a poder aguantar que hice acá qué actividades recomiendas ya lo mencioné si es RUS es otras actividades de servicios informáticas si es RER es FRUTAS si es MIPE dependerá de lo que hagas ¿no? ya recordé tengo otra consulta que hice acá en enero y febrero he comprado bienes por ejemplo computadoras con tarjeta hice también depósitos de efectivo voy a pagar la primera cuota que vence el 15 de 3 ¿puede afectar mi esposa cuando deje de pagar? sí sí afecta a tu esposa son una sociedad conyugal ¿cuándo no afecta? cuando ustedes se casaron con el régimen de bienes separados pero si no se casaron con ese régimen son ustedes como una unidad como una sociedad ajá inscrito separación de patrimonio el 28 del 2 ah si ha inscrito eso ya no pasa nada tranquilo ¿soy casado? ¿tengo RUS por restaurante? ¿mi esposa puede poner su propio restaurante con su propio RUS? sí a pesar que son casados los RUS se manejan de manera independiente sí es correcto te da deuda con los bancos ya no voy a pagar vencimiento abril he sacado préstamos personales préstamos tarjeteros desde noviembre de 2024 bueno 2023 debe ser enero de 2024 pero sigo pagando hasta marzo he hecho ya inscrito 28 del 2 en SUNAR la separación patrimonial ya pero la separación es de ahí en adelante si las deudas eran de ahí hacia atrás si le va a afectar no es retroactivo ya ojo con ello ojo con ello buenas noches cuenta cuenta cuál a la cual se deposita la efectivización será mi cuenta de ahorros del mismo banco sí o debe ser a nombre de otra persona sí es tu propia cuenta la única excepción es en Quanticash que sí hace cuenta de terceros pero como pocos lo van a usar está de más explicarla acá ¿cuánto cuesta Quantiminati Premium 5.000 soles? ya expliqué eso a mí me llamaron de Escocia Bank cuando usé el Quanticash bueno eso también ya lo respondimos ya no vi más preguntas bueno creo que esas son todas ¿puedo dejar de pagar reactiva si ya no emito nada con el RUC? claro yo hice eso yo tenía mi reactiva RUC 20 y se dejó de pagar así que no he pagado absolutamente nada y ahí quedó ¿no? afecta a la empresa sí me afecta a mí como representante legal sí porque como representante legal te hace firmar un pagar y si lo sacaste como un RUDIC te afecta directamente ¿no? aquí tienes que hacer lo que hemos mencionado en las teulas blindarte ¿no? no tener ninguna propiedad ningún vehículo y si la tienes desastre ¿no? vehículo una vez propiedades dependerá si dejaste huella dejaste rastro en este caso triple venta autoembargo o donación también es totalmente válido consultalo con el abogado Juan ¿dónde encuentras al abogado Juan? como siempre digo todo está en el sistema señores acá cuando tú entras al sistema ¿ya? acá cuando entras al sistema te vas a la parte que dice contactos ¿ya? te vas a contáctanos te vas al final y ahí dice Juan ves acá que dice Juan ya ahí le das clic y te vas a ir directamente al abogado ¿ya? entonces ahí ustedes lo tienen todo a la mano todo está en el sistema incluso si tienes un registro gratuito en cosadondedcuántico.com vas a tener acceso a los contactos solamente no te da acceso a las otras áreas pero contactos te va a dar entonces sí contáctalo al abogado y él te va a ayudar ¿cómo sacar préstamos con más de un millón y qué banco recomiendas? ya el problema con créditos mayores a 300.000 es que sí o sí te van a pedir garantía en propiedades o sea tienes que tener propiedades ya sea lotes o construidas mejor mientras más valor tengan es mejor y sí las vas a tener que dejar en garantía o sea hipotecadas no te vas a salvar ¿no? y tu nivel de facturación tiene que ser alto o sea estás hablando de uno dos millones mínimo al año de facturación si vas a querer tener un millón y que tus tarjetas no estén a tope no estés calificado como sobreendeudado y que estas propiedades estén 100% a tu nombre sin derechos y acciones si tienes con derechos y acciones no te va a servir tienen que ser 100% tu único dueño ese es el nivel dos de lo que es financiamiento entonces es la suma de varios factores pero lo principal es que tu nivel de facturación del que estás solicitando el crédito si eres tú como persona natural uno dos millones al año al año ¿ya? y tener una o varias propiedades que tengan un valor bastante alto mucho más alto del millón que te quieres prestar por ejemplo tus propiedades deberían estar valorizadas en unos cinco a diez millones por lo menos ¿no? bueno cinco entonces ojo con ello si no va a ser difícil dejé de pagar mi préstamo de escucha van vivo en casa de mis padres pueden embargar los bienes de mis padres no la propiedad pero legalmente si pueden embargar las cosas que están dentro que sé que esté a tu nombre ¿cómo te protegen de eso? fácil tienen que tener los comprobantes de las cosas que hay dentro para demostrar que no son tuyas ¿no? por ejemplo un televisor la boleta del televisor que está en nombre de tu papá de tu mamá o sea no es tuyo y así salvas ¿no? ya no suelen hacer eso porque en verdad ya no ya no valen mucho las cosas antes valían más iban por la cama refrigeradora congeladora cocina tele pero ahora está de más hace años que no veo que hagan eso así que yo que tú no me preocuparía lo que sí va a llegar a la casa de tus padres donde vives van a llegar las cartas notariales y todo lo demás pero no hay mayor implicancia bueno señores con esto creo que dejaríamos terminado nuestra masterclass del día de hoy los espero el próximo miércoles a las 10 de la noche ya recuerden que si estás viendo esto en diferido más adelante vas a encontrar debajo de este video los enlaces para poder darte un obsequio un regalo porque estamos celebrando haber llegado a pasado lo más de 110 mil suscriptores cualquier consulta que tengas ya este puedes dejarla en los comentarios del canal de youtube y yo te los voy a responder o entra a la comunidad a los grupos de la comunidad para que escribas tu consulta ahí o si quieres también me puedes escribir directamente o preguntarle a alguno de mis asesores recuerda ser parte de una comunidad ser parte de un grupo privado tiene muchos beneficios te da acceso a mayor información más ordenada más detallada más especializada y también abre la puerta de las oportunidades así que bienvenido ya sea que compres el libro y quieras ser un cuantininati bienvenido al proyecto o ya sea que estés buscando solo un tema en específico y quieras adquirir alguno de los tres cursos que tenemos para ti a un precio bastante bastante bajo el curso de SUNAT para que aprendas a formalizar tus ingresos de cualquier tipo criptomonedas apuestas juntas no sé lo que sea da igual es irrelevante cualquier dinero que entre a tus cuentas lo formalizas y ya está el curso de SUNAT curso de financiamiento lo que acabamos de hablar hoy ampliamente la comisión más baja del mercado 2.25 con seguridad con transparencia con toda la tranquilidad y la confianza que mereces para que no tengas ningún tipo de problema más barato que las billeteras digitales que son de baja gama son inestables montos pequeños es una vaina que te recomiendo que compres tu curso de financiamiento hacer intereses con tarjetas de crédito y vas a tener acceso a estas comisiones que son las mismas que son los cuantiminates y el curso de en este caso deuda financiamiento y SUNAT bueno el de SUNAT y el de deudas que acabamos de hablar ahorita donde profundizamos más estos temas pero son temas bastante fáciles y aburridos como suelo decir no vale la pena una consultoría para algo así solo que ustedes hacen bolas porque desconocen las reglas del juego y creen que el mundo se acabó pero no tranquilamente tú puedes bancarizar puedes seguir abriendo cuentas o sea hay muchas cosas que puedes todavía seguir haciendo y eso que no he hablado del FACDA System con otro tipo de deudas porque no ha habido tiempo en el curso completo vas a ver esto y lo otro importante que cabe resaltar antes de retirarme es que en cualquiera de los cursos que tú lleves está incluido el acceso a los desayunos durante 12 meses quiere decir que fuera de ver los videos fuera de estar conectado en las clases vas a poder interactuar face to face conmigo en los desayunos y el desayuno recuerda que está incluido no vas a gastar nada en el desayuno son 3 a 4 horas que vas a tener en una mesa para hablar sobre los puntos que no te hayan quedado claro o analizar y resolver tu casuística específica si no puedes venir a Lima ojo hay gente que ha venido de provincia solo el desayuno que lo hacemos una vez al mesa una vez al mes durante 12 meses vas a tienes 12 oportunidades para venir si estás en provincia recomiendo que viajes porque vale la pena y el mismo día del desayuno en la tarde nos vamos al sauna o si no yo grabo todos los desayunos y vas a poder ver ese material en nuestro sistema www.josemanuelcuántico.com lo que ocurra primero eso ya depende de ti si estás en Lima tienes ciertas ventajas por estar aquí me tienes más cerca y tienes todos estos espacios donde vamos a poder interactuar ¿no? y si eres cuantiminati bueno hay un abanico mayor de posibilidades y de actividades que vamos a ir realizando durante todos los meses señores muchísimas gracias por su tiempo espero haberles aportado algo a sus vidas a sus conocimientos a su finanza pero recuerden lo más importante no lo dejes en la teoría porque de nada sirve la teoría si no lo ponemos en práctica así que cuenta con tu servidor José Manuel Cuántico el día que quieras hacerlo y quedas invitado a ser parte de nuestra comunidad que está creciendo cada día más y más y eso gracias a ti muchísimas gracias nos vemos cuídense hasta una siguiente transmisión nos vemos el miércoles el próximo miércoles y todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los miércoles